Ya te expliqué también, no sé si te explico ahora, de que la asistencia a la clase es, sabes que tienes que asistir, sino como aprender, ¿no? El que ve puro videos es complicado, videos para que en una u otra sesión que yo no pueda asistir porque tuve una contingencia pueda nivelarme la clase. En eso me ayuda el video, pero no me ayuda en cuanto a las faltas. Yo no estoy en clase, es una falta, ya sabes, eso es el sistema de faltas. Pero ahora hay una novedad en este ciclo, que yo no necesariamente tengo que pasar lista. O sea, la lista, el sistema lo registra automáticamente. ¿Quién lo registra? El Cisco WebEx. Tiene una novedad que ahora te registra. Bueno, siempre ha registrado, solo que el Cisco WebEx registraba cuando te conectaba. Por ejemplo, yo tengo 17 estudiantes y el Cisco WebEx registra que 17 estudiantes han ingresado a la clase, pero eso es lo único que tenían. Cambio ahora, el Cisco WebEx registra tu ingreso a clase y tu permanencia en clase. Porque yo puedo entrar y luego decirme que hay internet y ya salí de clase. Entonces, tu permanencia durante la sesión de clase lo registra en el Cisco WebEx. El sistema está configurado para que registre de manera similar a lo que es la consideración de falto o no falto a un curso en clase. O sea, durante un semestre tú tienes la posibilidad, tienes esa logura para faltar hasta 30% máximo en clases. Algunos juegan con su vida cuando tenían cruces, antiguamente presenciales. Entonces, puede faltar una clase o dos. No es que puedas, no es que debas. No debes faltar, pero por alguna contingencia me enfermé, falté. Tuve una con accidente, no estuve en clase. Ok, el sistema te permite eso para poder este... Y no te jala por de ahí. Ahora, en lo que es estas sesiones de clase, por ejemplo, yo estoy explicando y de pronto digo, a ver, pregunto, señor Ramos. Y no responde el señor Ramos. Señor Ramos no responde. Yo presumo que el micrófono está apagado o puede ser que el señor Ramos aparentemente esté conectado a la computadora, pero ya no está en la clase. O sea, ya está de repente en la cocina o a salir de compras y espera la famosa grabación. Entonces, ahí ya hay un indicador. Otro indicador es lo siguiente. Por ejemplo, el señor X pregunta. Y el señor X pregunta, profe, ¿puedes repetir? No entendí lo que explicó. Entonces, ese puede ser un indicador de que en realidad sí no entendió lo que se explicó anteriormente. Pero también, como ha pasado en otros cursos, así que el estudiante en su desesperación cuando lo llaman, lo que hace es muestra su pantalla, ha ocurrido, y el estudiante está haciendo otra cosa, ¿no? O sea, aparece, no sé, WhatsApp, Pay o cualquier página de Internet. El sistema tiene la siguiente característica. Cuando el WebEx pasa a segundo plano, yo te puedo ver acá, aunque estás conectado, pero cuando tú no estás viendo la pantalla de WebEx, el sistema lo lee como que ha salido de clase. Ojo con los que tienen esa fea costumbre, ¿no? O sea, estoy en clase y no estoy a la vez. Estoy escuchando lo que dice el profe y estoy viendo mi Facebook, chateando con mis amigas, estafando a mis amigas. Entonces, el sistema lo lee como que ha salido. Entonces, durante el tiempo de clase, todo el tiempo que yo salga a otra página, lo considera como que he salido de la clase. Entonces, el WebEx contabiliza el tiempo que estás, no conectado al WebEx, sino estás con la pantalla del WebEx. ¿Entienden? Es decir, por ejemplo, la señora Molina puede estar en clase, puede estar escuchando, pero durante la sesión de clase, la mitad de la clase ha estado con su Facebook. Y dice, bueno, lo que explica el profe, luego lo veo en la grabación. Por eso, cuando ingreso a clase, profe, grabación de repente. Vamos a suponer que ese fue el caso. Es un supuesto, nada más, no digo que no lo leen. Entonces, el WebEx lo va a registrar como que media clase estuvo en pantalla y media clase no estuvo. O sea, y lo va a considerar como ausente. Entonces, el WebEx está configurado para que dé el reporte. O sea, el WebEx me va a dar respuesta de asistencia. ¿Y cómo me lo da? Me lo da por permanencia. O sea, la señora Molina estuvo 50% viendo su Facebook, su WhatsApp, viendo fotos. Entonces, el sistema lo lee como que no ha estado en clase. Por lo tanto, 50% de inasistencia en esa clase. Por lo tanto, me va a registrar como falto. Entonces, ¿entienden qué es que tú aparentemente eres en clase y se te puede aconsejar como falto? Porque, entonces, no necesariamente debo pasar lista. No es que no debo, sino que si yo no paso lista no hay problema porque el sistema me va a reportar a mí la asistencia. Y en algunos cursos, y alguna persona ha dicho, ah, eso sí, no paso asistencia. Ya hay problema acá de estudiante. ¿Ok? Pero es importante que te lo comunique para que no digan, de repente, el señor Solorza no me diga después. Pues, profesor, pero yo estoy conectado, mis compañeros son testigos. Ahora vas a estar conectado, pero no estoy en clase. Que es diferente. ¿Ok? Entonces, también vamos a buscar que haya una participación más activa de ustedes. Hay algunos estudiantes que son un poco autistas. O sea, no hablan. Tienes que preguntar. Tiene que haber interacción. ¿Para qué? Para que, en función a lo que tú preguntas, de ser el caso, ¿no? Afiánse, pues, justamente, o elimine tu duda con respecto a lo que se está explicando, ¿no? O, de repente, a raíz de la explicación, se genera una interrogante en tu cabecita y lance esa pregunta, ¿no? Para absorberla. Recuerda, ya que están aquí las secciones, de que la absolución de preguntas tuyas se hace en teoría, en clase de teoría. En el remoto, por lo menos, también se puede absorber. Pero en las prácticas presenciales, no hay ninguna pregunta que el profesor te absuelva. En la práctica, no hay pregunta. Las preguntas las hace el profesor. Porque tú tienes que venir leyendo tu guía, o leyendo la clase, o leyendo, o investigando también, sobre el tema que se va a versar en la práctica de laboratorio. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Profesor, disculpe, una consulta. Sí. Por ejemplo, cuando uno desea abrir un PowerPoint, en este caso, para tomar captura de pantalla y de algún apunte que usted haga, algún comentario a veces, también cuenta como que estás fuera de sala. Y por eso tienes 30% de tolerancia. Así como en el, como falta clase, ¿no? O sea, si la clase dura, pues, por ejemplo, en tiempo, ¿cuántas son? En horas cronológicas son 150 minutos, ¿no? Yo puedo saber cuánto. 30 son 45 minutos. Y 45 minutos fuera, ¿no? Cuando le puedo decir, pasen al Webex, no, al Canvas. Ahora en el Canvas está el archivo, sí. Te demora cuánto, un minuto, dos, cinco minutos. O sea, no llegas nunca a unos cinco minutos. Entonces, eso lo ha hecho el área respectiva periodista de configuración porque ya ha habido reunión general de docentes de todos los departamentos. Y en cada departamento ha pasado cada cosa, ¿no? A veces, este, el audio se le prende al estudiante. Y el estudiante está ahí, sí, sí, yo lo mato. Está jugando. Está jugando. Y lo peor es que, por eso, el número de estudiantes, la mayoría, no prende su cámara. No, no prende su cámara. ¿Por qué? Porque no quiere que lo vean porque está en su clase de su cama tirado o viendo el celular echado en su cama. O está viendo dibujitos animados, está a un costado en la máquina, en mi caso le hace porque quiere grabación. Por eso la grabación no es necesaria, ¿no? Es un mal necesario, por lo menos. Entonces, esos tiempos están mapeados, ¿no? Entonces, se han configurado 30%. O sea, no es algo que lo había planteado yo, sino que eso viene de un alineamiento general para todo TechSoup, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese tiempo que tú puedas salir, lo mapea, ¿no? Por eso es importante ingresar a la hora puntual a la clase, ¿no? Y la clase se está abriendo en tu casa, no hay problema, ¿no? A veces hay clases que se empatan, pero igual siempre, pese a que se empatan las clases en otros cursos, yo lo abro antes, ¿no? Para no perder un poco el tiempo de permanencia en clase. ¿Ok? Profesor, buenos días. Disculpe que lo interrumpa. Adelante. No hace la idea que interrumpas. Vamos. Le habla Víctor Yucla. Este, no sabía que estaba activado ya el nuevo Cisco para ingresar al curso. Y se me hizo un poquito tarde. Ingresé prácticamente a las 8 y 20. Ok, no hay problema. Ok. No hay problema. O sea, el sistema no te va a... O sea, si estuviéramos en condiciones normales, yo te puedo considerar tardanza, pero no te considero falta. Ok. Pero lo que estaba comentando es que la puntualidad es una característica de las personas. Hay que ser puntuales, ¿no? Pero puede ser que un caso, un día o dos, podamos llegar tarde. No hay problema. Eso no va a generar que me coloque en falto. Pero sí dice mucho de uno cuando siempre llega tarde, ¿no? Y personas que tienen ese mal hábito. Y eso hay que formarnos. Sí, profesor. Pero no hay problema. No hay problema, Yucla. Bien. Ahora, algo que estaba quedando pendiente con las acciones, ahí ve, es lo siguiente. Los laboratorios remotos, los martes. ¿Está bien? Porque han colocado la secuencia de presencial. Y en remoto no estamos presencial. No llegamos ni a 20 estudiantes, entonces no podemos hacer el remoto en una sola sección. En todos los cursos es así, ¿no? Tenturación, concentración. Y este curso, y el curso que sigue también de sexto ciclo, es en el virtual, es solamente una sección. No hay necesidad de partir. Creo que quizás lo hayan partido para algunos docentes por algún motivo. De repente no tienen horas. O el profesor dicta solamente un curso o dos. Entonces, le va a faltar horas para cubrir su cuota. Entonces, le ponen de repente decisión ABC para guindar un poco. Pero en el remoto es una sola. En presencial, sí, normal. Entonces, consulta, ya que están todos, ahora sí. El laboratorio, martes. No hay ningún inconveniente. El remoto me refiero, nada más. Solo para el remoto. Ahora, ¿hay algún inconveniente? El que tenga que decir algo, hable ahora o calle para siempre. No hay. Cinco segundos esperamos. Votación democrática. Martes. ¿Sí? Ok. Si no hay opiniones, queda martes. ¿No? Carpetazo, lo antiguo, tipo congreso. Solo para el remoto, por si acaso. En presencial, sí, ya nos dividimos en secciones. Y el horario va a cambiar. En presencial del laboratorio. Simple cambia. Pastor, disculpe. Quisiera saber si podríamos mantener con el horario de la sección B. La pregunta es, ¿cuál es el inconveniente que tienes con la sección A? O sea, que sea martes. Por temas de trabajo, profesor. Ya que a mí me facilitaba tener todo un día libre y dedicarle más horas a mi trabajo ahí. Bueno, entonces consultamos a todos. Podemos hacer el laboratorio remoto, solo el remoto, el día miércoles sería entonces, ¿no? ¿Miércoles? ¿Alguien tiene cruce? Al final es lo mismo, ¿no? Solo que cambiemos el día nada más. ¿Miércoles? ¿Profesor? Sí, adelante. Yo había coordinado a un present día que el día miércoles podía ir a subir un consultor. Es mucho hora que me voy e invertir en esta vida. Entonces, lo que había un mes, por favor, quería un poco. Uy, cruce ahora, ¿eh? Es el detalle cuando hace un horario que es incompatible. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Has horario son por la tarde o por la mañana? ¿Quién es el que trabaja ahí? El señor, este... Este, profesor, en todo caso, el tema de las pasantías, entonces es normal que sea martes, ¿no? Ok. Lo que le diría es llegar a un acuerdo, ¿no? No va a pasar a nada, pero normalmente el remoto es un solo día, ¿no? En presencial, sí. El horario que salga, el horario presencial va a salir la semana 6. Y repito, el horario presencial no es el horario ni de la sección A ni de la sección B, que es ahora. Cambia. Los únicos horarios que generalmente no cambian cuando pasamos a presencial son los de teoría. Pero si por algún motivo tienen que cambiar la teoría, lo pueden hacer, ¿no? Por eso, se repito. Se llega para acá el próximo mes, casi fines de mes, los horarios van a cambiar. De hecho, les aseguro que van a cambiar. ¿Qué día será? No sé, porque tienen que coordinarse con otros cursos como se dan, ¿no? Con las acciones de laboratorio, básicamente. Para que cuadren el campo presencial. En el caso nuestro no hay problema, porque nuestros laboratorios están bien definidos. Son propios de metalurgia, pengraria, química. Y este laboratorio entra Lorenzo, entra, no sé, Quiroz, entra Cantarito, entra Ames. Entonces, es una ensalada. Entonces, hay modificación ya por el espacio o el uso de laboratorio presencial, ¿no? Bien, entonces, martes, como es el compañero, para no cruzarnos con el que está haciendo pasantía. Ok. Bien, aunque la pasantía también se ordena según la disposición del estudiante. Es modificable, todo es modificable. Profesor, estamos hablando del laboratorio presencial de la semana 6, ¿no? Que quiere mover. Normalmente está establecido a las 11 y 20, la hora de inicio. No, eso es para el remoto nada más hasta ahorita, por si acaso. Estoy repitiendo. Ese horario que tú tienes, que ahora estamos creando que va a ser el día martes, ¿no? Ese horario es solo para el remoto. Cuando pasemos a presencial, el horario va a cambiar. Y te aseguro que va a cambiar. Los dos, de repente uno, pero va a cambiar. O sea, el horario siempre cambia. Bien. Es por la necesidad de aulas. No por necesidad de aula de laboratorio en lo que es metalurgia, sino por la química. Tenemos que acomodar los horarios para que haya, este... Eh... Se haya una distribución de espacio para que puedan usar los laboratorios frecuentemente. O sea, más por la parte química que la parte metalúrgica. Entonces nos acomodamos de acuerdo a ello. El horario se modifica. Estaría bien. Estaría bien los martes. Estaría bien los martes. Claro, eso es por el momento. Por si acaso. Solo para el remoto, recalco. Yo creo. Solo es hasta la semana 6. Ah, ok, ok. Después va a cambiar. Yo no sé cómo cambiará. Eso hay que cuadrar los horarios. Ya, entonces eso van a cuadrar según este... En este caso, el que apoyan a ese yorcel, a marco. O donde colocamos qué laboratoria que los dejo para que puedan encajar. ¿No? Para que no haya superposición. Cruz de laboratoria. No pueden estar dos secciones o dos cursos en un nuevo ambiente. En el virtual no hay problema. Bueno, ¿listo? Muy bien. Entonces, sí, señora Liana. Entonces, estamos cerrando para día martes. ¿Ok? Además, son pocos. Ustedes vienen a 20. El grupo que tiene menos. Otra cosa más, ¿verdad? Me estaba olvidando. Me envío un correo. Para tus asuntos solamente académicos. TICSUB. Por ejemplo, el profesor dijo una cosa el inicio del ciclo. Y después el profesor nos obligó a hacer cinco prácticas. O dimos solamente tres, nos dijo que iban a hacer cuatro. El profesor nos dijo que iba a hacer una actividad y no la hizo y me perjudicó, etc. O el profesor, cualquier inconveniente que crean que hubo en una clase, que no haya habido un acuerdo de repente, con respeto a la regla de juego que le están dando esta semana a los profesores. Entonces, cualquier discrepancia que haya, me la pueden comunicar a mí. ¿Ya? Que yo voy a ver el caso de ustedes. Como tutoría. O sea, usted me va a comunicar de hacer el caso. Por ejemplo, este... Yo le envié mi trabajo al profesor y el profesor no lo revisó. Y el profesor, pese a que conversamos, se negó a revisar mi trabajo. Tengo la evidencia. Ahí ya pude intervenir yo, ¿no? Obviamente con la evidencia y el caso, ¿no? Cualquier contingencia que ocurra, ¿no? O el profesor, por ejemplo, que iba a hacer un laboratorio, el laboratorio presencial número dos. El profesor al final dijo, no, ¿saben qué? Este, son 10 laboratorios que tenemos que hacer, pero eso lo hagamos ahí nomás. No se canse, chicos. Hacemos ahí nomás. Y esta semana que viene no hacemos nada. Eso también lo viene conmigo, ¿no? Según lo que se plantea desde el primer inicio del semestre, tú tienes que tener 8, 4, 3, 16, lo que esté en el programa, tus experiencias prácticas, así como las teorías. Entonces, si, por ejemplo, 8 laboratorios y te indica que el profesor va a hacer laboratorios remotos, 2 presenciales son 6. Si te dice que va a hacer 3, 3 son 5. No puede hacer menos. Si desea, si acuerda contigo, puede hacer más. Es un conversar contigo. Pero no puede hacer menos. O sea, no puede inventar nota. ¿Ok? Y eso es en el caso de que te perjudique. Ahora, si va a hacer más, no creo que te perjudique. Pero igual tiene que conversarlo con ustedes, ¿no? Sé que, muchachos, quiero hacer una vetro adicional. Ustedes están en la facultad y dicen, sí, profe, está bien o no. Si está dentro de lo programado, dentro de mi horario es normal. Y si es fuera de mi horario, haz un acuerdo con ustedes. No tiene que haber un acuerdo entre estudiante y el docente para hacer lo que esté fuera de lo programado. Pero lo que no puede hacer el docente es menos. Entonces, ahí, cuando ocurre eso, te puedes comunicar. Correo, ¿no? Tal profesor hizo esto y que nos está perjudicando, nos está sobrecargando el trabajo. Que no lo di por el primer día. Entonces, este, ya yo intervengo ahí. Y no se preocupen que su información en principio es anónimo. Yo no voy a decir, la señora jurado me dijo esto, está chancando de ti cantarito. O que la señora Ramos dice, pues, que AME está haciendo eso. Yo digo, los estudiantes me han comunicado. Hablo en general. No hablo de un nombre en particular. Ya cuando se puede estar ahí. Sí, adelante. Perdón, una consulta. Para cruces de horarios, este, tal, no sé si también nos podría ayudar. Claro. Ahora, el cruce de horario. El cruce de horario. Echa el cruce de horario para ver los casos del cruce de horario. A ver. El cruce de horario, podemos dar dos formas de cruce de horario. El cruce de horario que lo genera Texú. Yo, si el cruce de horario es responsable de Texú, sí lo veo yo. Pero si el cruce de horario lo generas tú, ahí sí es un asunto tuyo. Por ejemplo, si yo me matrículo en cursos que están cruzados, entonces, si ocurre eso, entonces la responsabilidad es mía como estudiante, no de Texú. Por eso yo me matrículo en cursos que no tengan cruces. Sobre todo en esos cursos que te ven de ciclos diferentes. Que yo que jala un curso por ahí. Y que genera todo un conflicto, a veces con el resto, ¿no? Porque no se puede recuperar clases. Porque, por ejemplo, mi clase es una mañana y quiero recuperar en la tarde. No, profe, tengo clase. Tengo con Lorenzo, tengo con Lorenzo. No se puede, no se puede recuperar. Y aparte que el docentro también tiene clase en la tarde, o en la mañana igual, ¿no? Es complicado a veces una recuperación de clase. Ese horario de que mañana un ciclo y tarde otro ciclo, el siguiente es una ensalada, ¿no? Que no ayuda a recuperar. Eso pasa todos los ciclos. Que tenemos que recuperar sábado, domingo, a veces. Ese es por ese lado. Pero si hubiera un cruce, por ejemplo, ahora que va a haber cambio de horario a la semana 7 para el presencial, que va a cambiar los horarios del laboratorio, si hubiera un cruce generado por TechSoup, ahí sí me comentan, ¿no? Profesor, el horario era tal, no había cruce. Por ahí hicimos algunos ajustes en el curso, no hubo problema. Pero ya en el presencial se hizo el cambio de laboratorio y se me cruza, pues, con mi curso de indorgánica de tercero. Porque llevo un curso de tercero. O se me cruza con un curso de sexto que estoy adelantando. Entonces, si el cruce se da, pues, post-matrícula, o sea, tú no vas a generar el cruce, sino lo has generado a TechSoup, ahí sí me comunicas para darle solución a esto. No, en sí, profesor, ahora hay un cruce generado por TechSoup, ¿no? O sea, por la sección C y la sección B, el día jueves. No, justo yo también le hice con eso al profesor James, pero no me conté eso hasta ahorita, el correo. Y es que quería aclarar bien. Por ejemplo, el día jueves, en la sección C que estoy, o que me ha puesto la matrícula de TechSoup, estoy en química analítica instrumental, por ejemplo. Y, o sea, toca los dos días, semana pares e impares. Y, en cambio, el día jueves también, en la semana par, en lo que es operaciones de servicio de planta, yo estoy en la sección B. Y justo en la sección A y B, ¿verdad?, tienen laboratorios de operaciones de servicio de planta los días jueves, la semana par. Entonces, ahí se genera. ¿Es operación de servicio de planta, no? Ajá, con química analítica instrumental. Entonces, las operaciones de servicio de planta, su laboratorio remoto, ¿están juntos el día jueves? Ajá, la semana par, exactamente. Están juntos, claro. Así como ahora estamos juntos igual, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como han hecho ese horario, ahí se han equivocado, por eso digo, ¿no? Un error. Igual pasa en concentración, ¿no? Se han hecho A, B, C, D, y han puesto, pues, como si fuera presencial, ¿no? Y eso, cuando el profesor realmente lo composita, le genera un conflicto, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Entonces, esa solución ya la tiene que dar Texub. ¿Pero en tu horario estaba así o te matriculaste? Sí. ¿Tú te matriculaste cruzado? No, no, no me matriculé cruzado. Ahí estaba así en el site de Texub cuando lo verificé. ¿Vos te matriculaste en la sección C de analítica? ¿Qué día era? En la sección C, este... ¿Tu horario, matrícula? En la matrícula no aparece el horario, profesor. Ahora todo está en el site de Texub, ¿no? ¿Dónde has sacado tu horario? ¿Qué día era tu química analítica? Analítica igual los jueves, ¿no? Porque en mi matrícula me había apuntado que C era... ¿Y servicio a planta? También el jueves. ¿O sea, ya estaba cruzado desde el inicio? Ya estaba cruzado ya. ¿Y eso no te ha precatado desde el inicio? Pues no, o justo ahora, esta primera semana... ¿Y quién más tiene ese conflicto? ¿Alguien más en la sección? ¿Rapidito? No te preocupes, estamos un poco aquí quemando el tiempo porque igual en el curso de Hidro tenemos que hacer, entre comillas, seminario. ¿Recuerda que es un seminario? Es una clase adicional porque el tiempo es muy corto, ya no te preocupes. Profesor, todos los alumnos del grupo C tenemos este problema. Ya, entonces eso lo voy a resolver directamente. Me voy con... ¿Quién hace los horarios, ya? Voy a ir de frente arriba, conversar con el director académico para ver qué solución se da. O de repente la solución más... Más lógica es mover ese horario de la sección B, ¿no? Que están ahí B en servicio de planta, ¿no? Que lo muevan a un horario en el cual, según tu horario, según los horarios de las secciones A, B de instrumento, en el ciclo no se cruce con otro, no se cruce. Y ahí sí, cuando se mueve, no se mueve, entrar en un hueco de los horarios que están excedidos. Y si alguno tiene que hacer una actividad extracurricular, como trabajo, pasantía, tiene que adecuarse el horario. Ahí sí. La única solución, ¿no? O sea, buscar el hueco dentro del horario. Eso es lo que va a ocurrir al final. Les adelanto. Pero igual voy a conversar eso al final de la clase, al mediodía más o menos, conversar las respectivas. Yo lo veo a eso. Para eso estamos, ¿no? Para darte soporte. ¿Listo? ¿Alguna otra contingencia de pregunta? ¿No? Ok, pero estas conversaciones también las pueden hacer via un correo o de repente con su grupo que han creado en WhatsApp. Lo pueden plantear por ahí, ¿no? Para transmitir y ver la solución. Para no dilatar más adelante la clase, ¿no? ¿Ok? Pero vale, la primera sesión siempre es así, ¿no? Un poco de presentación, un poco de show a veces. ¿Listo? ¿Algo más? Nada más. ¿Avanzamos con la clase así? Ok. Avanzamos. Bien. Muy bien. Empezamos entonces. Estamos viendo, o vamos a ver, iniciamos lo que es la hidrometalurgia. La hidrometalurgia corresponde a lo que le decimos desde el punto de procesos industriales, la metalurgia extractiva. La metalurgia extractiva va a tener tres áreas de trabajo. Que es distinto a la parte que se ha visto desde el ciclo pasado. Que no significa que no se repita alguna operación de los ciclos pasados. Sí se van a repetir. Es decir, se va a repetir por ahí el chancado, la molienda, la flotación. Puede haber preconcentración, puede haber pesamiento, todo eso. Pero ya en este curso no nos dedicamos a explicar eso. Si no decimos, se produjo esto, se produjo lo otro. Pero en una evaluación yo puedo preguntar sobre chancado. Yo puedo preguntar sobre molienda. Puedo preguntar sobre flotación. Pero ya no se explica porque es un tema que ya lo has visto antes. ¿Ok? Para que no haya sorpresas en evaluaciones. Yo pregunto todo lo que has visto antes. Todo lo que ya no lo voy a explicar. Solo explico lo nuevo. Bueno, entonces aquí en este tema extractiva vamos a ver nosotros dos en este curso de los componentes de la metalurgia extractiva. ¿Cuáles son los componentes que vamos a ver? La hidrometalurgia. Nuestro curso es hidrometalurgia justamente. Pero aparte de hidrometalurgia vamos a ver lo que es la electrometalurgia. Estos dos lo vamos a ver en este curso. O sea, no hay un curso de hidrometalurgia, sino la electrometalurgia lo vamos a ver en la parte final de hidrometalurgia. Es decir, cuando yo realizo el proceso que vamos a explicar con detalle durante todas las semanas, al final del proceso, al final del proceso hidrometalúrgico, yo lo que tengo es una solución, decir, una solución rica, una solución concentrada, donde está el elemento valioso disuelto como un ion. Y en esa solución, en el cual el elemento valioso está como ion, que lo he concentrado, lo que yo necesito es obtener el elemento químico. A diferencia del curso de flotación, en el cual yo no encuentro u obtengo el elemento químico, si yo me dedico a procesar un mineral de donde busco extraer básicamente un producto, una sal o un sulfuro, al cual yo le denomino concentrado. Pero en hidrometalurgia no termina ahí, ¿no? En hidrometalurgia termina con la obtención de una solución, una solución que teóricamente tiene solamente de manera soñadora el ion, el elemento químico importante como ion en una solución acuosa. Pero en este curso vamos a llegar a esta etapa final. O sea, este elemento que está como ion en solución acuosa, yo lo necesito como elemento químico puro o de alta pureza. Es ahí cuando de la hidrometalurgia pasa a la electrometalurgia. Entonces, la electrometalurgia lo vamos a ver en las dos últimas sesiones de clase. ¿Ok? Esa va a ser la secuencia. Semana 15 y 6 más o menos ya entramos a electrometalurgia. Y la hidrometalurgia es un tema que lo vas a ver en el próximo curso. Y la hidrometalurgia básicamente o de preferencia es la continuación del curso de cuarto ciclo. O sea, en cuarto ciclo me quedé en el concentrado, ¿cierto? Se lo es mi concentrado y se va hacia la fundición, ¿no? La hidrometalurgia, pyro, indica uso de fuego, calor en metalurgia. Entonces, acá hacemos ensayos al fuego. O sea, digamos a lo que se llama fundición. Y la fundición lo vas a ver en el curso que viene, en la mitad del curso. La mitad del curso que viene es fundición. Fundición de concentrado de cobre. Básicamente se ha restringido a cobre porque no hacemos fundición de plomo ni otro tipo de fundiciones en el Perú ya. Por eso hubo un cambio curricular hace un año. Antes había un curso netamente de pyro, pero si no hay trabajo en fundiciones, ¿para qué enseñar pyro? Enseñamos en lo cual tú tienes una oportunidad laboral. El pyro en el curso que viene es semana una, semana ocho aproximadamente. Y de semana nueve a semana dieciséis en el curso que viene es netamente metalurgia física. Nuestro curso está marcado en el punto 2 y 3 entonces. Profesor, yo trabajo en un almacén minero y justamente lo que llega a ese almacén del Callao, o lo que se exporta, son concentrados nada más. Concentrados de cobre, de plomo y zinc nada más. En realidad en el país no hay para obtener hidrometalurgia, ¿no? Hidro sí hay. ¿Y por qué se exporta solamente concentrados si no se finaliza su proceso? Eso vamos a conversar. Por ejemplo, en este curso vamos a conversar de manera superficial por qué en el Perú se vende un concentrado. Básicamente es un asunto ambiental. ¿Y por qué en hidrometalúrgica? Según tú indicas, tú no has visto nada hidrometalúrgico que se venda. Pero el que no trabaja en tu área igual lo sabe. ¿En qué sentido? Pregunta. En el Perú, ¿no se sacan lingotes de oro? ¿No se vende oro? ¿De dónde sale el oro? ¿Del aire? ¿No se vende cobre? Como concentrado se vende. Pero también hay cobre metálico que se produce. De eso vamos a conversar. Y eso no pasa por un almacén encallado. Eso de frente se vende. O sea, por otros puertos del país. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, si el Perú, ¿no? A través de las diversas empresas que tienen encallado, exporta, vende concentrados, ¿no? Tiene esos almacenes para cobre, plomo, sin principalmente. ¿Por qué el Perú no vende de ese concentrado, lo procesa y saca el metal? La respuesta en detalle se da en el curso que sigue, en este ciclo. Cuando hablamos de la termodinámica del proceso pirometalúrgico, y el por qué los concentrados los llevamos a fundición. En cambio, el proceso hidrometalúrgico no requiere eso necesariamente. Requiere, como mencionamos anteriormente, principalmente, hacer electrometalurgia. Acá no hay fundición en la parte hidro. Hidro es con electro. Y piro es con sulfuros. O sea, el concentrado que se vende en el Callao va a pirometalurgia. Pero las fundiciones, principalmente, están fuera de Perú. Aquí teníamos, por ejemplo, la oroya, que ya no trabaja. Ha sido cerrada. Las únicas fundiciones que tenemos para obtener un elemento químico están en Saúl del Perú, que hace pirometalúrgica del cobre. O sea, ellos trabajan con el concentrado de cobre, y ellos no venden concentrado de cobre. Ellos procesan el cobre por pirometalúrgica, y al final, luego de un proceso pirometalúrgico, que finalmente, igualmente, va a pasar a electrometalurgia, igual pasa, al final, en fundición, se obtiene un metal, que es el cobre, cátodo de cobre, le decimos. Entonces, tenemos solamente Saúl, y tenemos una empresa que está en Pisco, en la cual se funde lo que es el estaño, como producto de concentración, por flotación. Concentrado se puede fundir, se saca solamente estaño, que es un sur. Pero el por qué se hace pirometalúrgica en un concentrado, la respuesta está en el sexto ciclo. Pero te puedo adelantar un poquito, que desde el punto de vista del fundamento químico, porque hay un fundamento químico, porque hay razones químicas, está en lo que es la termodinámica. La termodinámica de la fundición de un concentrado. Y eso arrastra, cuando tú ves el próximo ciclo, veas pirometalúrgica, en las primeras dos semanas, más o menos te vas a dar cuenta, del por qué un sulfuro tiene que pasar a fundición. Y vas a entender por qué en flotación del cuarto ciclo, se vio solamente sulfuros, o básicamente sulfuros. En hidrometalúrgica, básicamente vemos óxidos. Y vas a ver la termodinámica, la reacción química de un óxido, comparado con un sulfuro. Ahí hay temas. Pero es un tema de quinto ciclo. Bueno, como ese tema lo, no sé si lo haga yo, como me ha bajado la carga, a ver, una idea nada más, aunque no corresponde. A ver, estamos hablando de, déjame ver acá, termodinámica. A ver, aquí ya son mis clases. del sexto ciclo. Creo que no lo voy a dictar, yo lo voy a dictar Enrique Cáceres. Como ya has visto, este instrumental, todo eso, vas a entender mejor todo eso. Y ahora más de fácil, que eso lo ves en, en físico-química. y concentrado. Pero aquí hay una parte, no sé si está por acá. Una data numérica. No sé si está acá. Ya, tiene que ver con este concepto de transformación, pero quiero unos números que sean entendibles para ti. No sé si está por acá, este archivo de la primera clase, que es el afín, etcétera, no está acá. Esta es la otra. Pero bueno, este. Hasta acá. Tú sabes que es oxidación-reducción. ¿Se ve en pantalla? Rápidamente. Sí, sí, se ve lo que es. ¿Sabe lo que es energía de Gibbs? Sí. Eso lo ves en termodinámica. Sí. ¿Cuándo es espontáneo? No es espontáneo una reacción. Sí. Entonces, cuando tú ves esa parte y lo ves para un sulfuro, si yo no quiero sulfuro, que esto flotamos, concentrado, por detallado. Yo quiero elementos. ¿Y qué hacen en la fundición? Hacen esta reacción química. Pero así, cuando lo ve químicamente, por eso la química, cuando uno la escribe fácil, el asunto es cómo lo hacen, ¿no? En el mundo real. Yo quiero esto, tengo acá el carbono, que es un agente reductor, y acá va la parte de energía de Gibbs, ¿no? Por ejemplo, en la galena, en el proceso de reducción para plomo metálico, la energía de Gibbs a 900 grados es este valor. Para el cobre, como sulfuro, es este valor, y para el zinc, es este valor. Y un paso de análisis matemático de cuál de las reacciones es más espontánea, ver un poco el efecto de temperatura, eso se explica en clase, ¿no? Y ver cómo la energía de Gibbs, ¿no? La energía de Gibbs es positiva, a altas temperaturas, lo cual me dice que la reacción química es espontánea o no espontánea. Eso es un análisis extremodinámico, ¿no? Que consiste en un curso, supongo. Entonces, en función a esto, decimos, tratar un sulfuro es complicado, es complicado. En cambio, cuando yo veo un óxido, que es nuestro tema hidro, hidro es básicamente, cuando busco la reducción del elemento con óxido, el oxidado, el óxido con un agente, en este caso reductor, para obtener, pues, el simple mocobre, mira lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que a la misma temperatura de proceso, si hago una comparación con el óxido, las energías Gibbs son estos valores, que te dicen termodinámicamente. ¿Qué es más factible para la reducción del elemento? De sin más 2 a sin metálico, de plomo más 2 a plomo metálico, del cobre más 1 a cobre, es en sulfuros o en óxidos. ¿Dónde es más factible la reacción química? Según la termodinámica. Pues la reacción química es más fácil, ¿cuándo? Acá está la respuesta, ¿no? Está diciendo que es a ¿bien? Óxidos. ¿Está bien? Entonces lleva termodinámica ya, ¿no? ¿Cierto? Para que me entienda un poquito el señor Yucar. ¿Sí? Sí. Sí, lo tengo que decir. Entonces, aquí es más espontáneo. Por lo tanto, esta reacción es más fácil. Entonces, ¿qué es más fácil reducir? ¿Un sulfuro o un óxido? Un óxido. Un óxido. Y ahí viene todo el detalle, ¿no? Esa es parte del curso, ya se explica, se explica, se explica un montón de cosas por ahí. Y bueno, y así sigue la historia. Es parte del quinto ciclo. ¿Ok? Y ahí, bueno, cuando yo hacía el curso, yo hablaba, hacía termodinámica, pero yo no hacía como el proceso de termodinámica de repente, o sea, no me ponía a realizar este, no sé, una clase en pizarra, ¿no? Yo usaba software. Ya se me fue la clase. Bueno, acá está. Ya. El quinto ciclo, bueno, lo que era quinto, el sexto, yo usaba pro software. Ah, tienes que tener el software, comenté, no sé en la notación también, el software HSC, ¿ya? Para hacer diagramas de Purvays. Y vaya viendo tutoriales, que eso te debe haber enseñado. Si le dijo cuando estaba en tercer ciclo, exige al profesor diagrama de Purvays, ¿ya? Porque eso sí yo no voy a enseñar. Así que, tutorial. No me interesa la parte de ecuación química, me interesa solo el diagrama, y para eso te ayuda el software, ¿ya? Vayamos, vayas cargando, porque luego hacemos una dinámica, pero como parte de la parte del laboratorio remoto, ¿ok? Ojo, avisando para ambas secciones. El laboratorio remoto necesitas tú descargar, ya, descárgalo ya, el software HSC, versión 5 o 6, que son piratas o libres abiertos en internet, te sirven, ¿no? Solo que cada versión cambia su detalle de cómo se ejecuta. Entonces, voy a ir practicando, porque hay un momento en el cual diré, abre tu software, no me digas, profe, recién lo voy a cargar. Ya esa va a ser tu responsabilidad, sacando grabado, estoy diciendo que ya deben descargar en algún momento de las sesiones del laboratorio, otro motor que les diré, abre el software y voy a dejar tarea para como, así como he dejado en la parte de práctica, calculame, este, cuánto gastas de volumen de ácido, concentrado, cuánto, este, es tu gasto teórico del carbonato, igual te diré, por ejemplo, agarro, le digo, pues, no sé, señor Gavino, hágame el diagrama de por place de este, estaño, estaño, hierro. Y lo que me tiene que hacer es mostrar, digo, ahora muestre, me va a mostrar y me va a describir qué le está diciendo el diagrama. Esa va a ser una dinámica que la vamos a hacer. Para todos, nadie se va a salvar. Así que va avisando, va descargando y viendo tutoriales. Muy bien. Pero metalurgia, pues, HSC, creo que mostré en pantalla de la sección A, si lo mostré en pantalla, en internet pones HSC de Mezzo Autotech, pones HSC y ahí, este, para descargar en internet, hay varias versiones, pero la versión más fácil que requiere menos cuidado es la versión 5 o 6, esas páginas piratas se descargan fácilmente, ¿no? Las versiones últimas son más modernas, más, este, ¿cómo llamarlo? Más, más complejas, se puede hacer simulaciones incluso, pero esas son de pago. Entonces, esas que te digo, las 5 o 6 o 7 que puedes cargarlo, hay versiones, 5 o 7, que es lo más fácil, solo puedes aprender pirometalurgia, solo se entretiene eso que da un tema y en ese mismo diagrama se pueden hacer más diagramas, también posas termodinámicas, posas de grama de quelo, un montón de cosas, ya, pero solo me interesa eso, para este curso, solo diagrama de Purveys. Bien, pirometalurgia, ya hemos dicho, vamos a pasar un brochazo a lo que era la introducción del curso de pirometalurgia, es cuando usamos calor para fomentar las reacciones químicas, ¿no? Porque a temperatura ambiente la reacción química no se produce, por eso usamos calor, porque cuando elevamos la temperatura, cambia las condiciones termodinámicas y evidentemente también por cursos generales que he visto antes, cuando yo elevó la temperatura en un proceso químico, yo acelero la velocidad de la reacción. Entonces aquí hablamos de lo que es un horno, Hemos una imagen, por ejemplo, de lo que es una olla, le decimos, porque parece una olla, es una olla, una olla basculante, donde tenemos un metal y estamos haciendo lo que se llama la colada, esto es para quinto ciclo, esto es una planta de cobre, que acá tenemos, bueno, el pie resmide de un equipo que te va a explicar el próximo ciclo. Y acá tenemos una olla de trasvase o un balde de trasvase, se trasvase y se hacen sus clasificaciones. Todo lo hacemos en olla como si fuera un cocinero, los reactivos se hacen en olla y todo, no es como en flotación que es en movimiento, acá todo es estático. Bien, entonces, pirometalurgia usa calor, tenemos fundición de cobre, aún la tenemos en Perú, tenemos fundición de estaño. Entonces, en la práctica del próximo ciclo, si te enseño yo o te enseña Enrique Cáceres, en pirometalurgia se tiene, si se te habla, porque se ha reducido, se va a centrar la parte de pirometalurgia en cobre y estaño. Ya no viene al caso a hablarte de plomo porque no hay fundición de plomo en Perú, no hay fundición de zinc en Perú, pero si hay refinería de zinc, pero esa refinería de zinc lo vemos en este curso, cuando vemos la hidrometalurgia de calcina de zinc. Ok, entonces, la pirometalurgia tiene sus características y reacciones químicas, en este caso tenemos aquí la mata fundida de ecuación de cómo se obtiene la mata fundida de cobre, que es para el próximo curso, donde si analizo químicamente lo que veo es una, tengo la calcopirita que por reacciones químicas la calcopirita va a pasar a un un sulfuro oxidado, decimos, o sea, es una oxidación parcial, decimos, porque no es óxido, porque tú recuerdas en el curso anterior decíamos, cuando flotamos, flotamos sulfuros, pero el sulfuro cuando yo lo floto a veces tiene sulfuros que están en proceso de oxidación, a lo cual decimos los secundarios, acá en este caso este es un sulfuro que está en proceso de oxidación, o sea, no es un óxido, es un sulfuro, pero ya tiene cierto grado de oxidación, por eso decimos oxidación parcial, eso es con respecto al curso anterior. Bueno, hay bastante reacciones químicas, acá hay un operador, acá hay un cantarito, un operador que está haciendo lo que se llama el sangrado, que ese sangrado descarga la compuerta de la fundición, acá tengo un horno de tipo ausmel, descarga y hace la colada, y lo que está haciendo es sangrado, está rascando, rascando, para que como si fuera una especie de, el metal fundido se ve como una especie de que, una masa que se mueve casi líquida, fluido, pero un poco viscoso, está arrastrando porque es viscoso esto de acá para que descargue y no se quede aquí en la canaleta descarga hacia la olla de la recepción para tratamiento posterior. Aquí vemos una fundición de cobre, donde tengo distribuido de cobre y de aquí distribuye así, viene hacia acá, nos va purificando, va limpiando como un sedimentador y por rebose cae a uno u otro, otra lingotera, ¿no? Y la lingotera son como, acá se ve mejor la lingotera, es como una T, es un molde con una T y aquí va el cobre de 95.95% de pureza, pero este cobre no es el que se vende, es el cobre de fundición y este cobre pasa a electrometalurgia. Sobre esta pequeña parte que corresponde al curso que sigue, conversaremos un cachito, haremos mención en este curso, es decir, en este curso hablamos de electrometalurgia, pero la electrometalurgia se diga en dos también, se llama electrowinning y otro se llama electrorefinación. Los productos de pirometalurgia pasan a un proceso de electrorefinación, en cambio las soluciones de este curso, tema central, hidrometalurgia, pasan a electrowinning o electrodepositación, que conversaremos de algunos temas que están versados en curso de segundo ciclo y tercero y vamos a ver si será cierto lo que te dijo tu profe teórico de química, vamos a analizar. Bueno, tiene su etapa la pirometalurgia, no vamos a entrar en detalles, solo es una visión nada más, reacciones químicas, eso se debe aplicar con detalle en el siguiente curso, cómo se obtiene el metal blanco, cómo se obtiene, pues acá tenemos un convertidor, bueno, ese es el tema de explicación del siguiente curso. Acá vemos la rueda de moldeo y se ven los, cómo sale, acá se ve la forma de T con sus orejitas, algo parecido vamos a ver en semana 15, pero no para esto, sino para otro, y donde te dirían, ¿recuerdas la primera sesión cuando mostramos imágenes? Esto se llama ánodo, en fundición se llama ánodo, esto es un ánodo de cobre, ánodo de cobre, que es puro cobre, bueno, casi puro, 95,25%, y vamos a ver, o mencionaremos en 5 o 10 minutos qué se hace con esto al final, pero ese procedimiento corresponde a pirometalurgia. Hidrometalurgia, acá está nuestro tema, lo que vamos a ver en hidrometalurgia es, acá hay reacciones químicas, acá sí hay reacciones químicas, a diferencia del curso anterior, estas reacciones químicas se van a producir generalmente a temperatura ambiental, el 95% de las reacciones químicas van a ser a temperatura ambiental, solo en algunos casos, dependiendo de la termodinámica de la reacción química que yo quiero producir, voy a requerir elevar la temperatura, pero la relación de temperatura va a ser de la temperatura ambiental, la que nos encontramos, elevar las temperaturas que van entre 160 y 240 grados, por eso he colocado una media más o menos 200 grados, a esos grados ya es una lixiviación particular, donde se entiende que yo elevo la temperatura para mejorar la cinética del proceso, o la cinética de lixiviación, y a esa lixiviación le decimos lixiviación a presión, comentaremos y cuando vayamos a presencial vamos a ver, tenemos en laboratorio 609 que es el laboratorio de hidrometalurgia, exclusivamente hidrometalurgia, y ahí tenemos un reactor, un reactor que es un autoclave, vas a conocer un autoclave, nunca le hice un autoclave, ahora lo vas a ver, mira, profe, yo he visto un autoclave con el profesor Lorenzo, eso lo que llama autoclave es un juguete, ahora vas a ver un autoclave de verdad, porque el autoclave que tenemos en Texud que es un autoclave de laboratorio para un volumen de un litro de solución con pulpa, o sea, una pequeña más en gramos de mineral, es un equipo que nos ha costado 50 mil dólares, así que no lo tiene ninguna institución educativa, ok, y vamos a ver la posibilidad de hacer de repente, por lo menos de escribir, y ver si podemos hacer un ensayo ahí, que no forma parte de los laboratorios, no está en laboratorios, vamos a ver, eso lo vamos a ver ya sobre la marcha presencial, exiliación a presión, y vamos a conversar en clase, cuando se selecciona la posición a presión, ok, aquí vamos por ejemplo una imagen del curso, del proceso del curso, porque nos centramos en procesos, pero también voy a ver un lugar de hablar de la parte de laboratorio aquí, a diferencia de otros cursos donde se centraba en procesos y no hablaba de laboratorio, aquí sí voy a hablar de laboratorio y teoría a la vez, ¿por qué? porque el laboratorio que se hace aquí en laboratorio hidrometalúrgico es lo mismo que presión, a diferencia de un laboratorio de concentración por flotación y la flotación en planta, es diferente un laboratorio en batch que un laboratorio en planta, como te he dado cuenta el siglo pasado, ¿no? cuando usas planta piloto, no es lo mismo planta piloto que flotar en batch, en cambio en hidro es lo mismo, ok, entonces en teoría yo voy a hablar a la par, operación laboratoria, operación laboratoria, así que hay que estar atentos para marcar la diferencia, ¿no? básicamente la diferencia va a estar en la escala del tonelaje a tratar, aquí vemos por ejemplo una imagen, este es un mineral de cobre, ok, y vemos el sistema de fajas transportadoras, entiendo que es una faja transportadora, no está, está apagado, pero la faja transportadora yo entiendo que acá hay mineral, ¿no? y acá hay un como un cueco, ¿no? este es mi piso, mi piso, y sobre ese piso he colocado una faja transportadora que termina aquí y acá hay un chute, chute, chute es como una especie de embudo para orientar la carga a la siguiente faja, ¿no? el transporte o el paso de una faja a otra siembra a través de un, como un embudo, un chute, para que no caiga al suelo, el chute lo orienta, cae en un, en la faja y nunca cae en el extremo de la faja, siempre cae ¿a cuánto? a un par de metros del extremo por lo menos, ¿no? acá tengo la polea de cola, la polea de cabeza en la faja y la faja siempre apunta hacia arriba, ¿no? así como está en quinada me está diciendo cómo se mueve cuando ya se trasvasen de esta faja a la otra, me dice que se mueve en esta dirección, ¿ok? y aquí también debe haber un chute que desplaza en esta faja, esta faja es horizontal, cuando la faja es horizontal es anómalo comparado con lo que hemos conversado en el ciclo pasado que todas son inclinadas apuntan hacia arriba es porque es una faja móvil en general una, las cuatro que tenemos acá una, dos, tres, cuatro, las cuatro fajas son móviles y cuando una faja es móvil nosotros la llamamos stacker ¿ok? entonces las fajas móviles que utilizamos en hidrometalurgia se llaman stacker entonces cuando tenemos hacemos hidrometalurgia y tiene el mineral lo que hacemos es lo depositamos aquí así mira pero con un equipo un stacker que es en caso el último stacker es radial como que radial estos stacker que están por acá estas fajas móviles acá se ve por ejemplo como una como si fuera una uruga como la base de un como se mueve pues una excavadora o un tanque de guerra ¿no? tiene su 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 este como catalina ¿no? de metal con la cual se desplaza ¿no? es una estructura enorme ¿no? tiene por acá y por acá también tiene esto se mueve pero en este caso es horizontal pero ahí stacker como el de acá el stacker final que siempre apunta hacia arriba que tiene una rueda ¿no se nota acá el detalle? a ver si lo doy zoom igual no se va a notar estamos lejos tiene por acá por acá tiene una rueda que se mueve radialmente si te fijas cuando el mineral se ha depositado acá y acá se ve una curva ¿no? ¿por qué se ve la curva? se ve la curva porque este está esta de la faja cuadrada de la rueda se mueve y se mueve y cuando el mineral pasa descarga descarga por acá y la rueda y este stacker se mueve se mueve por acá se mueve por allá y va depositando el mineral formando lo que tú ves esta plataforma ¿no? de mineral miren y conforme va depositando como esto tiene ruedas va retrocediendo entonces voy voy rellenando el mineral retrocedo relleno retrocedo y luego voy por este lado relleno retrocedo y así esta es la forma como apilamos el mineral en una de los de las dos grandes macrotécnicas de elixiviación a esto le decimos apilación de mineral en celdas módulos o pads de elixiviación que conversaremos tanto para cobre como para oro son muy similares con diferencias en el agente elixiviente y algunos parámetros operacionales que cambian que vamos a conversar aquí estamos dando un overview de cómo sería más o menos todo el proceso sin entrar detalles de los parámetros de control respectivos seguimos jugando cuando hacemos hidrometalugia el cobre que es nuestro tema que trataremos hasta la segunda práctica hidrometalugia el cobre trabajamos con soluciones pero nosotros trabajamos con soluciones reales antiguamente había un químico muy bueno ya no está el químico salió hace como dos o tres años y era muy bueno porque los hacía sufrir a los estudiantes de ustedes los hacía estudiar de verdad el que no estudiaba se jalaba y se jalaba así como dice sin asco medio salón te hacía estudiar y aprendías la parte química entonces cuando adelante si está hablando del profesor Zapata Zapata te hacía hacer cola ¿te hacía madrugia un día en cuatro de la mañana para tu pregunta exoneración ¿no? sí ese profesor te preguntaba tu KP y te preguntaba Purvays ¿cierto? tú tienes tu campo de Purvays correcto correcto el 10% de los alumnos aprobaban los demás jalaban claro te hacía estudiar entonces ¿qué pasaba cuando llegaba a mi curso? muchachos ah sí sabes que es el KP el KP es el profe es química soy un tigre si no y he pasado por Zapata he pasado por Marisa analítica con Marisa también otra ¿no? Marisa también se jalaba ahora nadie nadie jala en orgánica nadie jala en analítica antes en analítica clásica jalaban aprobaban 5 o 6 y luego jalaban ¿no? sí entonces cuando llegaba a mi curso ya llegaban ya este hechos unos tigres en química ¿no? ahora llegan pues ya no saben ni valorar entonces entonces ya trabajamos con la parte de soluciones ¿no? por eso digo que aquí ustedes tienen que aplicar en los informes de laboratorio en los presenciales ya por B y si no hay por B yo te aplico te esfuerzo a que apliques por eso exigió a la mayoría de aquí el 99% que he llevado ya desde este ciclo exige a tu profe exige a tu profe porque luego vas a necesitar te digo ¿no le exigiste? ya ese es un asunto de ustedes yo enseño hidrometalurgia no enseño química ese es que vemos química acá un poco entonces cuando vemos la parte química yo no voy a entrar en detalles químicos sino te diré por ejemplo vamos a hacer la elixiración de mineral de cobre por ahí viene después de esta sesión una descripción de los minerales bueno en imagen que hacemos en clase igual lo podemos aracar en el problema para reconocimiento pero cuando estoy en laboratorio debo reconocerlo mejor ¿no? debo mirar el mineral igual que el curso pasado debo reconocer el mineral para poder ver cómo lo proceso entonces cuando yo hago la elixiración de mineral de cobre ¿qué tiene ese mineral? tiene cobre ¿con qué minerales hay dentro? bueno tengo diversas funciones químicas tengo la carcopilita la bornita la coelita la crisocola la coprita la tanulita ya identifique pero cuando yo hago la elixiración uso mi agente elixiriente que va a hacer el ácido sulfúrico del cual del ácido sulfúrico con el cual elixirio como se disocia por ser un ácido fuerte lo que va a ocurrir es que me va a quedar el ión sulfato el ácido sulfúrico el H más me va a dar el medio ácido que va a provocar la ruptura del enlace molecular del cobre principalmente que me interesa y lo va a disolver y el cobre va a pasar a solución como ión cúplico pero como tengo el medio sulfatante va a ser un sulfato cúplico que la formación lo puedo justificar por toda la química que ya debo haber aprendido entonces tengo el ácido sulfúrico lixivia a los minerales de cobre y el cobre pasa a solución salvo algunos a quien no va a lixiviar o quien se va a resistir o que mineral de cobre se va a resistir a la lixiviación con ácido sulfúrico pues va a ser el mineral sulfurado por eso que los sulfurados nosotros los flotamos por eso sacamos concentrado y no los lixiviamos ok entonces esto básicamente la lixiviación es para minerales oxidados entonces voy a tener esto en solución que yo lo puedo escribir químicamente así el químico teórico lo escribe así pero recuerda el mineral no solo tiene cobre tiene pirita ¿te acuerdas pirita? pirita tiene galena tiene un poco de todo pero la mineral principal es cobre entonces cuando lixivio lastimosamente el ácido sulfúrico es un ácido que no tiene mucho como decir no es muy selectivo es como algunos buen pobre agarra todo lo que encuentra igual este de acá cuando lixivia lixivia todo lo que encuentra lixivia el cobre lixivia el hierro y lixivia el zinc o sea en mi solución que tiene una coloración típica que eso lo puedo recordar según mi química analítica cualitativa o eso le llaman inorgánica ustedes ahora yo puedo ver según la coloración analizar cuál es el elemento principal que está en la solución entonces si en mi solución yo tengo básicamente cobre mi solución debe verse casi como esto así como esto pero yo veo que no tiene un color celeste color azulado por lo tanto yo digo ojo aquí no hay cobre al menos no se ve pero yo sé que debe haber cobre uy entonces sé que hay cobre pero hay un ion o sea el ion cúpico no es el principal sino hay otro ion que este como diría el ahora bozo este es el desgraciado que te va a perjudicar este siempre va a aparecer así como cuando flotabas siempre la pirita es un problema este hierro que va a aparecer en la licitación también va a ser un problema este es el que le da la coloración húmeda verdosa al igual que el zinc entonces cuando yo le exhibio cobre cobre solo pienso en cobre mi cerebro solo va a pensar en cobre por semanas ahora solo quiero esto yo te quiero a ti y a ustedes no lo quiero entonces lo que hacemos en el procesamiento semana 5 o 6 en clase va a ser lo siguiente yo quiero quedarme con esto y debo de eliminar esto para eso hacemos vamos a hacer una reacción química entre disolución llamado pregnant lisholución PLS pregnant lisholución o solución recalecibiación en español solución preñada ok es la traducción lo voy a hacer voy a hacer una reacción química de esta sustancia con una sustancia orgánica ahí está que yo entiendo orgánica también iba orgánica en esa química orgánica he aprendido las características de las sustancias químicas o funciones orgánicas y cuáles son sus implicancias en las reacciones químicas y todo lo químicamente humanamente posible que se conozca debo saberlo entonces aquí yo diría simplemente viene el orgánico o sea viene una solución orgánica al cual ya en proceso decimos orgánico y reacciona con el PLS y lo que va a hacer voy a hacer una emulsión otra vez química una emulsión producto de la emulsión que voy a forzarla se va a generar una reacción química entre el cobre que me interesa y un componente del orgánico que le decimos que para nosotros le decimos el agente extractante y el agente extractante es una sustancia orgánica que deriva pues de una acetona y un aldeído química orgánica y en esa reacción química forma un complejo complejo química analítica ¿no? el enlace que elante y ese enlace que elante hace lo siguiente que el cobre sale del sistema y en el acuoso que decimos me queda justamente lo que yo no quiero y ese cobre que ha salido que está en una masa negra que parece petróleo ¿no? orgánico es nuevamente atacado por un acuoso concentrado donde aplicamos el principio de leche a telía nuevamente química y donde el cobre abandona el orgánico y pasa a la solución acuosa y se ve así y a esto le decimos la solución concentrada de sulfatecobre y tiene que verse azul y esto lo vamos a hacer en laboratorio presencial en remoto no vamos a ver esto ¿qué huevo en remoto? pura química eso tú ya conoces entonces en remoto no hacemos esto esto lo vamos a hacer en presencial ¿ok? entonces esto es lo que yo voy a buscar y vas a obtener y esto es lo que vas a juntar en tu laboratorio y vamos a explicar en su momento para qué lo vas a juntar acá es introducción nada más ¿no? una visión que nega el panorama del curso voy a ver por ejemplo ya en la segunda parte semana nueve en adelante la parte hidrometalúrgica del oro y en la parte hidrometalúrgica del oro también hay varias técnicas y acá vamos a ver la técnica más antigua más utilizada en el Perú y en el mundo que es la hidrometalúrgica en tanques de elixiviación que veo tanques de elixiviación que como si fueran celdas están una continuación y nosotros vamos a analizar también cómo van las tuberías hablemos de fluché también se está en el fluché acá vemos un un amigo este amigo lo conocemos que está en amarillo con su nombre es cómo se llama este amiguito que está acá tú lo has visto antes cómo se llama qué es esto un hidrociclón hidrociclón acá veo dos hidrociclones cierto hidrociclón acá y hace un hidrociclón vamos a conversar al respecto pero la función de este hidrociclón es diferente a la del que tú lo veas en molina clasificación pero sí clasifica pero su función es diferente hace la misma acción pero es diferente buscamos otras cosas acá los parámetros de control cambian no es como en molina clasificación que hemos visto en tercer ciclo yo puedo ver por ejemplo acá una foto cuando ya conozca tenga la base teórica entre comillas yo puedo ver uy veo tanques bueno podrán ser tanques de elixiración de repente pero qué tipo de elixiración porque hay varios tipos tenemos cinco tipos de elixiración no sé pero veo un tanque pero cuando yo veo por acá digo ajá acá veo algo bonito miren interesante ya sé de qué tipo es esto acá no son de los cinco estos tanques pueden ser solamente para dos tipos de elixiración porque este equipo me lo va a decir y acá veo también mira un tanquecito azulito aquí ocurre lo que se llama la disorción qué será eso vamos a conversar estamos hablando de todo lo que vamos a ver en el curso entonces ya cuando yo entienda el uso de los equipos mediante fotos porque no no es forma de verlo en este caso los equipos voy a entender cómo es la hidrometalurgia de los elementos cobre y oro básicamente la electrometalurgia vamos un poquito a no tanto con el ánimo de molestar a tu profesor que te enseñó electrólisis porque en algún curso te han enseñado electrólisis ¿cierto? no sé en qué curso pero ese era un curso según tercero y el profesor te ha explicado ahí la ley de Faraday seguro ¿cierto? o me equivoco ¿te han enseñado eso? ¿no? ¿en algún curso de química? confirma o niégalo ¿te han enseñado lo que es electrólisis en algún curso? sí profesor en analítica ok analítica bueno ¿te han enseñado lo que es electrólisis? entonces acá va a ser fácil ahora el asunto en electrólisis es que normalmente cuando por primera vez ves electrólisis desde el punto de vista teórico desde el punto de vista de un químico ¿no? un químico teórico el químico teórico te va a mostrar una ecuación ¿no? dos ecuaciones ¿cierto? las ecuaciones de Faraday ¿no? primera ley de Faraday y segunda ley de Faraday ¿cierto? lo que vamos a hacer nosotros en electrometallología es destruir lo que te han enseñado vamos a hacer una deconstrucción desde el punto de vista filosófico vamos a destruir pero no destruir con el ánimo y decir no, ese profe te enseñó mal sino te lo enseñó desde su punto de vista químico teórico que no está mal es como la estequimetría ¿no? la estequimetría en proceso metalúrgico no existe no, sí existe solo que hay una estequimetría metalúrgica llamémoslo así lo que no estamos calculando haciendo una estequimetría en flotación en un proceso metalúrgico durante el proceso no hacemos una ecuación química no estamos balanceando no significa que no la pueda hacer y yo la puedo hacer que sí yo sé que puedes esa ecuación química tú la puedes analizar desde el punto de vista matemático sí pero desde el punto de vista del proceso industrial para nada pero sí nos puede servir como una potencia de aquello que no me sirve en proceso industrial ¿qué relación tiene lo teórico químico con lo metalúrgico operacional? porque la operación metalúrgica pues es un proceso químico o sea me podrían haber mencionado en procesos químicos industriales que es el que he llevado ¿ok? pues vamos a ver eso un poquito ¿no? si en algo vamos a mostrar el proceso que te he enseñado en electrólisis la fórmula va a cambiar por ejemplo en segunda ley de Faraday ¿qué te dice? ¿cómo se colocan las celdas? las celdas electrónicas ¿cómo se colocan siempre? ¿qué te dice el proceso de ¿qué te dijo en electrólisis? se colocan de una manera ¿cierto? ya entonces nosotros vamos a destruir eso en procesos industriales nunca lo colocamos así hacemos todo lo contrario y vamos a analizar ¿por qué? la fórmula o ecuación de Faraday la primera ley de Faraday de la masa depositada o la masa del gas eliminado en el proceso australítico si agua es el agua por ejemplo lo que puede eso ese valor obtenido en química teórica es falso en el mundo industrial vamos a demostrar ¿qué? ¿ok? en su momento pues aquí nosotros como ya sabemos en todos los cursos de tercero en adelante yo no te hablo del libro yo no te hablo de la vida real ¿no? o sea no te hablo pues y me hace recordar en que estoy viendo en pantalla su nombre no te hablo un poquito de lo que soñadoramente o románticamente puede ser el mundo real ¿no? si no te hablo del mundo real crudo como es ¿no? si saben a lo que me entienden a lo que quiero referirme ¿no? o sea tú puedes ver el mundo soñadoramente como quieres que sea pero el mundo real no es igual ¿no? igual va a ser en la parte de procesos dentro de la lixiviación nosotros en lixiviación en hidrometalurgia en general para cualquier hidrometalurgia de cualquier elemento químico de la tabla que sea factible llevarlo a a procesos de hidrometalurgia hidrometalurgia significa que es trabajar en medio a cof hidro de agua siempre tiene tres etapas ¿cuáles son las etapas de la hidrometalurgia? uno es la primera es la lixiviación en sí y en esta lixiviación ¿qué hago? hago justamente eso hago dos sustancias una de ellas está en el mineral donde la sustancia que me interesa es el mineral valioso y la otra es el agente lixiviante y el agente lixiviante está en una solución que puede ser una solución que tiene que estar evidentemente en medio ácido o en medio básico desde el punto de vista teórico teórico nosotros tenemos un montón de agentes lixiviantes o químicamente según el libro según la literatura yo puedo tener para un proceso químico cuando quiero escribir ecuaciones químicas varios agentes lixiviantes que me pueden lixiviar el elemento químico que quiero sacar de mineral pero recalco subrayo y negrita químicamente teóricamente aparentemente pero como el proceso industrial que realizamos nosotros no es un hobby sino es un negocio donde queremos ganar dinero nosotros cuando hacemos una lixiviación optamos por un proceso que sea caro o porque sea barato optamos por un proceso que sea económico y entonces descartamos algunos lixiviantes que en química pueden sonar bonitos por ello algún proceso que químicamente se pueda ver bonito pero que no es aplicado a un proceso industrial dejaré como foro o tema de exposición por ejemplo se me ocurre lixiviación por ti o uria no hacemos en la industria pero hay un montón de información en internet sobre la lixiviación al respecto pero eso no lo hacemos en procesos por qué será por qué no hacemos la lixiviación en una planta debe haber un motivo aunque ya te lo dije entonces nos centramos en lo que es el mundo real no en lo que puede ser desde el punto de vista soñador aterrizamos en la operación real entonces nuestro agente lixiviante va a estar en medio ácido o medio básico punto aquí no hay discusión se entiende fácilmente fácilmente eso lo que yo busco es que la solución sea ácido o básica en nuestro caso para primera parte del curso base de solución ácida mi agente lixiviante que va a ser el sulfúrico ataque al elemento que yo quiero pero ya hemos dicho que el sulfúrico no es selectivo es un buen pobre y arrasa levanta todo lo que encuentra levanta el cobre y levanta otros elementos en solución por lo tanto cuando yo hago mi estequimetría que podría ser la soñadoramente no voy a hacer mi ecuación química fórmula de mineral de cobre más sulfúrico sino tendría que hacer una secuencia de ecuaciones químicas porque el sulfúrico no solo lixiva al cobre que está en ese óxido sino lixiva al hierro que está en otro mineral al zinc que está en otro mineral al plomo que está en otro mineral de repente al mercurio que está en otro mineral entonces necesito conocer toda la mineralogía para yo plantear mis ecuaciones químicas que sería interesante si hacerlo así o lo haríamos así en operaciones y solo si el mineral no cambia pero sabemos del curso pasado que hemos comentado de que el mineral que ingresa al proceso es cambiante la ley es cambiante la composición mineralógica es cambiante o sea el mineral no es el mismo es como las personas no todas las personas son diferentes el proceso industrial hay que conocer el mineral para poder atacarlo quínicamente con la finalidad de hacer un proceso lo más económicamente viable para ganar y tener pues me paguen el alto sueldo que me van a pagar o sea el sueldo en metalurgia es alto no porque porque sea una carrera este todo sino porque tú manejas en proceso ingresos económicos para la empresa y si tú mejoras un proceso pues eso es un plus para ti como un nuevo aumento de sueldo que tenemos que aprender a tomar decisiones en el proceso y la hidrometalúrgica como proceso industrial es digamos así más suave que el proceso de hasta el curso anterior más suave o sea es más amigable te ensucias menos ¿no? es más de criterio más seriabilidad aquí vemos por ejemplo algo que vamos a ver que ya funciona desde hace tres meses en el Perú tenemos también una licitación en bateas en inglés lo que decíamos el bad leaching el bad leaching de cobre ya lo tenemos en Perú y en Perú tenemos esto se le decimos bad leaching porque es como una batea un balde donde lavas ropa más o menos la idea no es igualito pero es una batea así se llama históricamente el bad leaching es una imagen de una mina chilena se llama mantoblantos en un desierto lo que le robaron a los bolivianos o la que le quitaron ahí tienen cobre en cantidad y mantoblancos produce cobre por la exhibiación ahora en Perú tenemos algo parecido no con esta estructura que esta es una estructura antigua de los 70 80 sino una estructura que ha sido construida en 2019 hace poquito y que entra en operación recién 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 en mayo de 2021 entonces vamos a hablar en Perú ya tenemos el bad leaching vamos a ver cuándo se hace el bad leaching y tenemos las bateas en el Perú más grandes del mundo ajá entonces vamos a hablar otro nivel ¿no? otro nivel a hablar lo mara en el mundo vamos a hablar de cómo se produce el minado de cobre también esto más o menos semana 4 más o menos por ahí ¿y en qué mina? disculpe esto está en Marcona y aquí no hay concentrado aquí sale de frente cobre metálico va al puerto y se exporta toneladas de cobre vamos a mostrar por ahí videos obviamente que videos de minas pero no se puede porque la mina no no suelta videos está prohibiendo gente en cámaras de minas extranjeros sí sobre todo las chilenas que ven cobre entonces vamos a apoyarnos en que la minería chilena es estatal y este sus videos los comparten sin ningún problema entran cámaras filmen en cambio en Perú no la revisan como si fueras una prisión no entran celular no se puede tomar una imagen y hablaremos sobre esto las características cuando hago valichin ¿por qué hago valichin? ¿por qué no esto? porque nosotros conversaremos al respecto en la semana bien cuando yo le exhibio óxidos le exhibio en general cuando yo le exhibio le exhibio óxidos porque puede ser de cobre o le exhibio de oro entonces en ambos casos ¿qué quiero? en el primer caso quiero el cobre disuelto una solución acuosa y en el segundo caso lo que yo quiero es lixiviar el oro una solución acuosa también la diferencia está en que la lixivación de cobre se va a dar pues en un medio ácido medio sulfatante y la lixivación del oro se va a dar pues en un medio cenurado donde voy a formar un complejo aurocenurado y va a haber también plata por un complejo del tipo argento cenurado también creo que por analítica a mí me entienden que es un complejo por química entonces son dos casos diferentes complejos tenemos en oro y en cobre no tenemos complejos por eso empezamos por cobre que es relativamente o químicamente más sencillo ahora pero cuando yo la lixivación del mineral de cobre con ácido sulfúrico me interesa el ion cúplico pero también aparece desde el punto de vista mineralógico sabemos que cuando yo puedo tener un mineral de cobre a veces va asociado a hierro como por ejemplo la calcopirita la calcopirita es un sulfuro doble de cobre y por ahí siempre el cobre va amarrado al hierro entonces el hierro también va a ser disuelto pero no solamente el hierro yo ataco óxidos de zinc óxido de hierro propiamente óxido de cobre óxido de calme dependiendo de la mineralogía entonces en el medio ácido me interesa a mí el ion cúplico que se va a disolver aplicando todos los mecanismos químicos los que no me van a interesar van a ser el zinc el hierro o calmeo según lo que hay en el mineral no estoy diciendo que siempre haya zinc que siempre haya calmeo depende de mineral si es que hay el ácido frúrico lo lixivia entonces tengo impurezas en el ácido frúrico tengo que eliminarlo para eso voy a hacer lo que se llama en el caso de cobre solo en el caso de cobre lo que se llama la extracción por solvente ok o la planta SX le vamos a llamar en el caso de oro va a ser más sencillo aunque más complejo la fórmula pero desde el punto de proceso es más tranquilo igual tengo impurezas cobre y hierro y vamos a mencionar desde el punto de vista de valoración aunque ya hemos hablado en laboratorio en esta semana de que hay una valoración de la fuerza ácida ¿cierto? si fuerza ácida y para eso usamos carbonato aunque lo hemos visto como ecuación nada más como número también lo vamos a hacer en presencial pero cuando hago las valoraciones el efecto de un ion extraño o un ion que pueda reaccionar de preferencia con el avalorante antes que con el el ion que yo quiero que reaccione puede afectar mi determinación de valoración en este caso de concentración de mi solución desconocida al momento que hemos trabajado no va a ocurrir eso en el caso de la valoración de soluciones ácidas con carbonato de sodio pero cuando entremos a la liquidación de oro si la solución valorante de cianuro que eso lo vemos en semana 9 tiene un inconveniente ¿no? debo de conocer debo hacer un análisis químico instrumental de mi solución barren de proceso o solución de proceso que quiera hacer el análisis en pro de identificar algún elemento interferente que perjudique la determinación del cianuro libre usando pues mi solución valorante que va a ser una solución de nitrato de plata entonces ahí tengo que hacer una discriminación y mostraremos algunas ecuaciones químicas ¿ok? uno la química teórica y otro la química operacional y vamos a ver que hay un pequeño divorcio en diferencia no es igual hablar de la química UP que hablar de la química industrial por eso cuando comentaba hace rato como comentó y yo creo se acordó de Zapata el profesor cuando quería osar entrar en campo metalúrgico por eso decimos siempre zapatero a tus zapatos si eres químico dedícate a la química si eres metalurgista habla de metalúrgico por eso siempre digo cada uno en su área pese a que uno puede entender conocer la del área y el otro dedícate a lo tuyo donde la vas a hacer el mejor no tanto cuando quieres invadir a otro campo a veces usaba decirle chicos hagan su proyecto de trabajo una electrodeposición o sea lo que vemos nosotros entonces para hacer una solución y que hacía pues decía preparé su solución y a veces los chicos decían profe voy a hacer mi trabajo para mi tesis y me vas a hacer Zapata ok bueno será química no profe metalúrgico bueno si tú crees que te va a ayudar hazlo pues y el muchacho hizo eso hizo trabajo y cuando va a hacer posición de tesis empieza a responder creo que no puso ni cinco minutos y yo le dije señor un momentito ahí nomás listo ya no siga jalado de frente y está expondo su tesis pero profe ¿qué pasó? es que usted no me está poniendo la tesis usted me está poniendo algo como si hubiera un libro de química y la metalurgia que usted está haciendo porque usted ha hecho un experimento no se hace así ¿qué había hecho? había agarrado agua o químico y había preparado su solución agua más sulfato de cobre agua más sulfato de cobre me da una solución de sulfato de cobre pero es una solución sintética no alixiviado es una solución cupé pero cuando yo alixivo mi solución no es cupé mi solución tiene qué cosa tiene iones extraños al igual que en analítica cuando hacemos un análisis químico yo no tengo pues galena pura que voy a analizar tengo galena que tiene plomo tiene otros iones que debo saber pues enmascarar tratar y para eso creamos en procesos analíticos industriales operacionales creamos nuestra propia marcha analítica no es que la marcha analítica que me dieron en cuarto ciclo esa marcha simple la voy a hacer falso eso es para un cupé yo lo que tengo que hacer es para un mineral complejo y debo de construir para eso se supone que me han enseñado para poder yo poder construir mi propia marcha analítica para el mineral oxidado que tengo en planta que va a ser diferente a la marcha analítica que a otra mina porque los elementos de contaminantes son diferentes entonces eso lo llevó a un error el chiquito se arrepintió y tuvo que hacerlo nuevamente de cero a empezar bueno al final no expuso no lo volvió a hacer cambio de tema pero nosotros cuando trabajamos por eso tenemos nuestras minerales en laboratorio al igual que el ciclo pasó Sánchez no ha trabajado como en la antigüedad en la antigüedad trabajamos con relave se ponía relave hasta flotar cobre no lo tenemos mineral ya mételes un flote de cobre se le mezcla con el mineral ahí flota y flotaba bonito y eso me pensaba que flotar era fácil pero ahora no ahora tienes minerales de verdad lo has flotado lo has chancado lo has molido entonces ahí tú ves una experiencia más real en hidro va a ser igual tenemos minerales que están en balda todavía clasificados entonces lixiviamos minerales no lixiviamos no creamos un PLS sintético ¿por qué? porque lo que yo voy a tratar en laboratorio es igual por eso digo a un proceso industrial es una solución no pura y dentro de esa análisis para sus proyectos desinterradores y creo que hidrometalurgia con analítica creo que estaba en este ciclo lo que tú hagas en hidrometalurgia tus soluciones eso tienes que conversarlo con Quiroz tienes que conversar con tu profe de instrumental para hacer los análisis instrumentales adecuados en su momento ¿cómo lo guardan? conversa con Quiroz para hacer tonalidades químicos porque cuando tú desarrollas tu proyecto integrador tú tienes que lixiviar y tienes que ir a analítica a sacar leyes o sea no va a ser como el cuarto ciclo que hago mi trabajo en flotación con Sánchez y Quiroz en clásica hace otra cosa o sea no analiza mi concentrado mi relaje que saqué que debió haber sido así y así se supone que así se ha cambiado la currícula para que sea así quinto ciclo como yo estoy yo te obligo parte de formación y parte del proyecto integrador es eso porque dice integradores hidrometalurgia y analítica eso es lo que van a hacer no todos los laboratorios pero ustedes quieren coordinar con tu profesor de plática en qué momento hacen la determinación analítica de la ley de cobre hierro arsénico todo lo que se pueda según los que soportan los equipos no sé qué equipos tengamos tenemos por ejemplo la absorción atómica tenemos cromatografía no sé qué otros equipos están llegando pero por lo menos el perking vas a usarlo tienes que manejarlo antiguamente no se manejaba incluso yo tuve que meterme un tiempo en analítica para poder en la época marisa para comprar lámparas para que puedan usar el equipo porque antes la enseñanza en analítica clásica o en el instrumento era mirar el equipo ese equipo hace el análisis y hacemos no, no, no se malogra tú no sabes usarlo o el estudiante no sabe es tonto pero ahí compramos lámparas y decía que era muy caro la lámpara vimos y compramos lámparas y el equipo se instaló y se empezó a usarlo claro que cuando la profesora ya no estaba pero se empezó a trabajar y ahora ya yo sé que lo usan los chicos me comentan la parte práctica ella aprende mejor porque eso es el equipo entonces vas a usar el equipo en este caso creo que es Kiros el que lo maneja entonces él te va a orientar cómo se usa cómo se hace es parte de tu formación formación integral en metalurgia y la parte de análisis químico e instrumentales en este caso y tienen que ir pensando sus proyectos se les dijo por el chat en el caso de en el whatsapp de que para este ciclo tienen que formar sus grupos cómo lo forman vamos a ver todavía recién esta semana que viene cuántos matriculados tenemos que ya debe cerrar esta semana la matrícula siempre este por año por ahí para que formen sus grupos para proyectos integradores entre comillas yo siempre he dicho ese integrador porque nunca integraban o sea no conversaba con cantar etcétera pero está divorciado normalmente pero hagamos lo posible sí profesor una consulta en cuanto a ese tema o sea nos van a dar una asesoría o vamos a tener una reunión aparte con los coordinadores porque el lunes que nos tocó con el profesor cantarito nos dijo que iban a incluir tres cursos integrador en sí ¿vamos a tener una reunión aparte o cada profesor nos va a explicar así más o menos su manera para realizar el proyecto no yo lo veo yo soy el origen de todos los males entonces lo que te voy diciendo es que ustedes se van a agrupar dice el dicho Dios los cría y ellos se juntan ustedes como se conocen ustedes se van a formar en grupos de dos ya dos por pares ok grupos de dos en otros ciclos antes eran grupos de tres que era normal pero ya en quinto ciclo ojo repito en quinto ciclo el quinto y sexto son grupos de dos ¿por qué? porque el proyecto integrador no es un proyecto de posición de una teoría no, no, no acá tiene que haber práctica donde en esa práctica del proyecto integrador me lleve pues a plantear una hipótesis lo que voy a hacer yo es mi tesis la idea es que cuando tú llegas a sexto y acabes acabes sexto y una vez cerrado tus cursos a los meses o sea ya programes la sustentación de tu tesis esa es la idea del proyecto integrador no tanto así en tercero y cuarto es que te vayas amoldando pero ya en quinto y sexto ya el proyecto integrador tiene que ver con tesis y por lo tanto la tesis se hace es individual o la tesis puede ser de a dos antes de pre-pandemia las tesis siempre se han hecho ya eran de dos ya hasta el año noventa y siete no más eran de tres pero son de dos por norma del ministerio ya doce puede ser no de tres por ello los proyectos integradores son de de dos nada más ahora ¿qué ocurriría si yo tengo un número impar de estudiantes al final? puede ser puede ser es obligatorio que un estudiante diga profe yo tengo bien mapeado mi tema de tesis y lo quiero hacer solo porque de repente quiero hacer con alguien pero digo mi amigo Pepito ese es un vago mi amiga María no es ser de contrabagas para en fiesta no me aporta tiempo además yo lo tengo bien cuajado tengo mi tío que me da una idea tengo un amigo que traje mira ya tengo mi idea ya tengo mi punto de partida entonces lo puedo hacer solo si tú quieres solo pero vamos a suponer que cada uno en el aire dice profe yo no lo quiero hacer solo entonces si le quedó en el aire y no puede ser solo se tiene que agrupar con grupos o sea podría haber un grupo de tres pero eso lo vemos al final así que los grupos se forman de dos si quedara uno libre no libre que de repente ahí lo han dejado por un motivo no tuvo amigos no conversó con nadie etcétera a ese estudiante lo vamos a insertar en un grupo vamos a hacer una ceremonia y decir ¿quién lo adopta? la profe nosotros entonces en ese grupo va a tener que trabajar pero ojo y la nota no es mala según su aporte ustedes van a colocar su aporte de cada uno de ustedes en el ciclo pero el sexto ciclo también lo puede hacer de a tres ¿cuál es el detalle? si el tema que están trabajando si el tema que están trabajando al final en el sexto ciclo se hace una evaluación es un tema que pasa a tesis entonces ahí habría un inconveniente solo dos pueden trabajar el proyecto final o sea en el sexto ciclo podría ser el caso un caso hipotético que hay un grupo de tres pero solamente dos llevan la tesis final o sea avanzan el trabajo y deciden ¿sabe qué? no sé como hicieron un grupo un grupo hoy tienen un buen grupo me acuerdo del 2019 dos un grupo de tres no profe después van a aceptar tres no aceptan el tres y hace todo ciclo chicos de a dos eran tres en el grupo y los tres muy buenos estudiantes ¿qué hicieron? tuvieron que tirar la moneda moneda ¿no? o sea ¿y quién sale fuera? y sale una chica afuera ¿no? ¿qué ocurrió? los otros dos chicos siguieron su proyecto y expusieron su tesis ya tienen su título y la chica hasta ahora no tiene nada entonces por eso es muy importante definirlo de a dos en el caso hipotético que hubiera alguien que quiera hacerlo solo no hay problema ¿ok? pero el dos es un poco pareja en la carga porque ven varios cursos que pueden sustentar de a dos algunos sustentan de a uno ustedes y otros de a dos dependiendo pero si hubiera quedado uno solo con la finalidad de darle facilidades ese uno solo no trabaja solo no puede trabajar solo de trabajar en grupo y lo insertaremos en un grupo de tercer grupo donde ese estudiante puede ver en quinto ciclo normal puede trabajar su tema pero en sexto ciclo podría cambiarlo normalmente los temas que en quinto ciclo quedan bien definidos están bien orientados y pasan a sexto en sexto ciclo los cursos que estén no te van a cambiar tu tema porque dice el profesor yo quiero hacer este tema el ciclo pasado me intervino avance bien y el tema los profes me dijeron que voy encaminado por lo tanto yo en sexto ciclo por más que me diga que haga mi tesis en aceite que mida la caldera no sé o que recoja agüita de desagüe no quiero quiero hacer mi tema de quinto ciclo aunque también tiene la potencia de decir no, este tema estaba casi jalo en integrador no me conviene voy a cambiar tu tema también tienes esa facilidad pero normalmente los temas que de quinto pasan a sexto y quedan son los temas que ya terminan en tesis el que hace su tema en quinto en sexto lo puede cambiar sí pero también no significa que ese tema de sexto vaya a terminar en tesis o sea normalmente el que de quinto continúa ya queda en tesis por eso queda en función al esfuerzo de cada uno de ustedes ok entonces ese integrador lo vemos la siguiente semana pero ya es cuando los alcances ok tiene que tener algo de hidrometalurgia tiene que tener análisis químico hecho siempre va a ir acá y con Cantarito no sé qué cosa ve qué curso será pero algo tienes que poner ese curso por ejemplo cuando hacían cuarto ciclo antes en la época de Marix se me acuerdo cuando era analítica no preguntaban a Cantarito a Marix se les preguntaba y el yodo cómo es acá y la hidrometría los revolcaban ¿por qué hiciste esto? porque yo también les preguntaba y Cantarito preguntaba pues lo suyo pero bueno pero no eran los chicos se dan cuenta que más era analítica y metalurgia pero bueno eso depende del profesor que te enseñe y cómo lo orienta a procesos bien entonces ese tema lo detenemos en la siguiente sesión ok que ya les dio un alcance o sea lo definimos o sea formamos grupos ya y vayan empezando sus temas se les dijo en Whatsapp ya semana atrás que piensen sus temas vayan leyendo busquen qué tema les gustaría desarrollar pero tienes que hacer un análisis químico tiene que haber algo de un proceso industrial químico y tiene que haber algo de metalurgia listo vamos a ver lo que es el Hibletchen el Hibletchen en este caso el Hibletchen de oro esto se llama PAD PAD de licitación ahí vemos una imagen que vamos a detallar con calma aquí vemos por ejemplo un distribuidor una llave que abre la llave como si fuera una solución sean duradas vemos unas mangueritas que corren mira cómo se colocan las mangueritas mira qué simpático hay un orden acá que vamos a hablar con detalle las mangueras van en una dirección o esta manguera que está acá va en otra dirección la superficie no es plana plana y sobre esto comentaremos vemos acá un manómetro para qué sirve el manómetro etcétera conversaremos también al respecto tanto para oro como para cobre la Lix hidrometalólica hay en tres etapas la primera es la Lix y la Iviación en sí la segunda etapa viene a ser la purificación o concentración la purificación o concentración lo vamos a ver en cobre también lo vamos a ver en oro que es totalmente diferente en oro lo vamos a ver semana 13 14 en cobre lo vamos a ver semana 5 6 ¿cómo purificamos? en la purificación eliminamos los iones los elementos que no quiero elimino al zinc elimino al plomo a los elementos que no quiero y me quedo con el elemento valioso de sustitución como en las imágenes en fotos que estaba a colores lo va a ser precipitado igualito o sea busco sacar el elemento solo lo purifico y lo concentro en el caso del cobre y en el caso del oro solo lo purifico ¿ok? en esta etapa en este para cobre tenemos la etapa planta CX la planta de extracción por solventes en extracción por solventes hacemos la primera etapa se llama la extracción conversaremos al respecto cómo interviene el orgánico que en este caso como no nos tiene interés para nuestro curso pero sí químicamente cómo expresamos el famoso orgánico cómo se forma cómo el orgánico forma el cobre está unido a dos radicales que se forma en la sequelante es el que me interesa y donde el hierro se queda en la solución acuosa esto se va con el orgánico hablaremos al detalle luego de la extracción viene la reestracción o el stripping donde a este orgánico que tiene el cobre es atacado por una solución concentrada de sulfúrico donde el cobre pasa a solución con sulfúrico y el orgánico sale del proceso porque se separa porque es apolar y no quiere saber nada con el medio acuoso también hablaremos sobre todo en esta parte de acá esta parte que está con las ecuaciones esta parte le vamos a dedicar más o menos dos clases clase y media dos clases ¿ok? aquí lo hablo en dos minutos pero luego conversaremos con detalle toda la matemática todos los cálculos y hablaremos también de lo que ocurre en esta foto vemos una solución de un color medio azulado donde observamos aquí la cristalización de la sal la cristalización del sulfato de cobre y esta cristalización es un problema operacional y vamos a ver ¿por qué se forman los cristales? ¿y qué tiene que ver con la solución? ¿la solución es el culpable de esto? sí y no ¿y quién maneja la solución que la gobierna? el metalurgista vamos a ver cómo se trabaja en atracción por solventes aquí tenemos una imagen parcial de la descarga del reboce de en este caso de la del estanque de la cubeta como quiera llamarlo donde va a estar la solución donde sale la solución de stripping le decimos que va a pasar a la etapa de tratamiento previo para pasar a la planta de trowin vamos a ver todo eso en la parte orífera vamos a ver de lo que es la absorción por carbón activado aquí hay una imagen un corte de lo que es un reactor de absorción que también vamos a ver con fotos operacionales vamos a ver que hay una solución que ingresa por la parte inferior y tenemos una especie de hongos en la parte inferior se ven como honguitos y eso es un difusor distribuidor de pulpa para que la pulpa pase homogéneamente y aquí hay un proceso de absorción absorción profe algo como en metalurgia en flotación también el colector absorbe muy parecido hay una absorción a través de un agente absorbente que es el carbón activado y hablaremos sobre eso semana 11 más o menos por acá y acá hablamos de electrowinning de cobre vamos a hablar de electrowinning son las electrolíticas pero son de verdad no son de laboratorio no es el mundo real no es el mundo laboratorio donde de repente también has hecho electrowinning con tu ahí el digital como has hecho tu pincita has colocado una pinza dos placas metálicas no no es el soñador acá es real vamos a hablar sobre esto de cómo es esto cómo funciona cómo trabaja y por qué personal usa mascarilla siempre nada que covid siempre esto porque hay un fenómeno llamado la niebla ácida y conversaremos veo acá sopladores para qué es esto todo eso conversaremos el detalle del proceso en la etapa final ya entrando ya no el final ya pero para yéndonos a pirometalurgia en pirometalurgia la semana 3-4 si no me equivoco en el programa va a aparecer lo que es ya la fusión del concentrado o sea yo lo que he hecho es primero primera etapa lixivie segunda etapa purifiqué y concentré y tercera etapa de la hidrometalurgia es precipité son 13 etapas marcadas la lixiviación la purificación o concentración y la precipitación y una vez que he precipitado en el caso de cobre tengo cobre se acabó pero en el caso de oro no en el caso de oro lo que yo tengo es un cemento vamos a hablar semana 4 si no me equivoco de lo que es la cementación yo tengo un cemento producido que es en el proceso de cementación de oro y plata por un agente cementante que es el zinc que es un redox simplemente que voy a capturar en un filtro un filtro de prensa y este cemento que es como un concentrado o sea húmedo tengo que hacer el tratamiento pirometalúrgico para hacer la fusión del mismo creo que es un ornito pequeño tengo una línea de combustible en el aire y se insufla petróleo se insufla aire y según el aire se genera una llama en el espino de química llama oxidante la idea es llevar una temperatura para que se queme en este caso el cemento el cemento obtenido que el cemento obtenido puede ser nuevamente de merrill crowd decimos o sea de una cementación pero también puede ser electrowinning electrowinning también en el caso de oro ojo también arroja un cemento este es caja fuerte este es oro entonces es la fusión del cemento de electrowinning pero decimos cemento porque se parece cemento pero no es un producto cementado conversaremos al respecto en las últimas sesiones de esta semana quinta si no me equivoco ahora vamos a ver cómo es un circuito vamos a ver un diagrama vamos a ver cómo trabaja el circuito cómo es el caldero el caldero en el cual calentamos la solución de solución iluyente decimos por ahí va a estar cerca de la celda electrowinning como trabajamos cuáles son las condiciones de trabajo cuál es la temperatura que debe estar el reactor de calentamiento de la solución o el método Heinen decimos acá tengo este es mi mi reactor de absorción que es cerrado vamos a conversar al respecto sobre esto en todo el curso y debe estar al lado esto de la de la celda la celda está al lado de la situación siempre el reactor de absorción está al lado de la celda hay unas líneas por acá sale la solución y va directamente a la celda acá está la línea y ¡pac! se mete a la celda la cuba electrónica y acá está la cuba este es el retro winning en el mundo real este es para oro pero que se ve espuma la encha de detergente no esto se vio un vaso de cerveza alguna vez ¿lo has visto? hace espuma ¿no? ya esto es como una cerveza huele a trago la salida puntos de muestre hablaremos al respecto tiene su tapa conversaremos sobre esto estos detalles del curso ¿no? su rectificador de corriente tenemos tenemos seis rectificadores de corriente tenemos celdas como la que están arriba pero en el laboratorio tenemos seis celdas que he construido especialmente para tener un control automático tenemos un control manual automático en el cual gobernamos tenemos rectificadores ¿ok? y tenemos un control automático o sea yo tengo una bomba que controla para mi celda como si fuera algo real o sea con la finalidad todo se ha hecho para que tú veas algo lo más real posible y esas celdas solo las tenemos en TechSoup también son este tecnología que no está patentada pero tecnología que hemos hecho en TechSoup para aprendizaje bien sobre eso entonces conversaremos en detalle cómo funciona ¿ok? seguimos estamos dando un panorama general del curso bueno hay más reacciones químicas que podemos hacer desde el punto de la eso desde el punto de la química el punto de la química puedo hacer reducción con hidrógeno etcétera la oxigenación química así que no me centro en eso la hidrógeno tiene ventajas tiene muchas ventajas lo que hago en hidroventilurgia es que el proceso de la planta puede expandirse o sea puede trabajar en grandes tonelajes en el tratamiento entonces es más versátil que una planta concentradora de flotación o sea yo puedo ampliar mi tratamiento rápidamente es más amigable con el medio ambiente es más sencillo su gobernación pero lo cual no implica que no tengas parámetros que controlar y no implica de que no haya problemas y para eso no vamos a entrenar tiene un montón de ventajas hemos dicho esto queda para lectura esto creo que está en el canvas si no está me dicen para cargarlo como algo adicional desventajas bueno en el caso de las ventajas está una de las ventajas que tenemos sobre todo y vamos a ver eso ya una vez que expliquemos lo fácil o sea yo empiezo por lo fácil mira que bonito ah profe fácil y luego te digo fácil ahora mira esto y sa a los manos te muestro qué pasa cuando tú quieres procesar un mineral mineral que tenga arcillas y luego por ejemplo le gusta la arcilla y cuando tienes arcillas cómo lo procesas no se puede elixiviar conversaremos por qué no se puede entonces ahí vemos qué técnicas hacemos para realizar la elixivación de un mineral arcilloso o de un mineral que así que así de repente chancado muchas veces o es muy fina la agrometría hablaremos al respecto entonces otro de los problemas es que cuando no tenemos un control en la etapa de purificación o concentración las impurezas o interferentes del proceso pueden afectar mis electrodos de electroposición pueden atacar el cátodo pueden atacar principalmente el ano y genera un fenómeno llamada la corrosión y esa corrosión yo la puedo expresar o justificar en purveis nuevamente purveis purveis te persiguen por todos lados bien fundamentalmente elixivación bueno para lectura lectura ya hemos hablado un poquito que los minerales de cobre que es lo que pensamos los sulfurados cuando yo los quiero elixiviar en medio ácido entonces no se va a dejar no se va a dejar entonces o sea decimos que no es soluble o sea cuando hacemos elixivación decimos cuánto de cobre soluble tenemos o pregúntalo o cuando ves una investigación o un libro que bien raro te van a hablar de esto porque en el momento no te hablan vamos a elixivación pregunta y cuál es cuál es el porcentaje de cobre soluble ah ¿cuál es soluble? es el 5% ¿cuánto? 5% eso no se elixivia pues eso tiene que flotarlo ¿por qué? porque está diciendo que sólo el 5% es soluble sólo el 5% se puede elixiviar y sólo el 5% se puede dar solución ¿cuándo elixivio? pregunto ¿cuál es su solubilidad? ah este es soluble el 90% ah de frente a hidro ¿y qué significa? que el 10% no es soluble ah el 10% es sulfuro ¿me entiendes? por eso es importante la caracterización y si yo sé por ejemplo que el 99% es soluble uy este es mantequilla fácil de elixiviar me dicen por ejemplo el 80% es soluble o hay un 20% que no es soluble ¿qué significa? que ya desde ya desde el origen hay un 20% que no lo voy a elixiviar que lo voy a perder que se me va en lo que equivale a mi relave ¿no? del curso anterior que vale decimos ripio entonces yo quiero recuperar más ¿por qué voy a botar ese 20%? es ahí que en el caso de cobre hacemos lo que sea un elixivio es un secundario o hacemos lo que es un bio que comentaremos también entonces es importante por eso conocer el mineral ¿no? el mineral define qué tipo de elixivación voy a hacer y en función a lo que yo pueda determinar el elemento que se puede elixiviar busco para ello un agente elixiviente él es el responsable de atacar químicamente al mineral para atacar el elemento que yo quiero hay agentes elixivientes que son muy selectivos el problema es que son muy caros hay agentes elixivientes que son muy selectivos el problema que en el medio que quiero yo elixiviar no puedo hacerlo no se prestan las condiciones termodinámicas para hacer la elixivación o el diagrama de Purveys que es mi patrón mi guía es como para el católico su biblia cuando veo mi diagrama de Purveys el diagrama de Purveys como que te tiene que hablar te dice mira tienes que trabajar a estas condiciones desde la condición de trabajo según Purveys no puedo realizarlo y para eso debo de modificar algunas de mis variables de mi diagrama de Purveys y las únicas variables que puedo modificar en Purveys son el pH o el EH y el pH definitivamente dices no el pH no lo puedo cambiar entonces modifico el EH entonces para modificar el H utilizaré algún reactivo que modifique las reacciones de oxidación o de o de su lufurización entonces lo que yo quiero es elixiviar entonces me llevo lo llevo al campo oxidado y los reactivos generan esa condición o sea las reacciones químicas generan esa condición y van a modificar mi EH esos son temas de análisis de gráficos de Purveys yo te preguntaré ¿y por qué usas esto? ¿por qué lo otro de tu primera? profe mira acá está mi Purveys por tanto motivo muy bien tiene 20 ¿por qué hiciste esto? no sé profe me lo dijo Pepito Lorenzo me dijo que ah tiene cero tú tienes que cosificarme con diagramas todo lo que haces ojo para la parte presencial acá es muy sencillo ¿cómo elegir el agente del exiliante? si hay varios pues elijo el que sea más rápido el que sea más económico y que sea más amigable con el medio ambiente sencilla que sea más rápido más amigable más económico que sea selectivo punto no hay otra cosa que ver acá ¿ok? ahora cuando nosotros procesamos el mineral siempre es importante ver la concentración de la agente del exiliante en el remoto que hemos hecho hemos calculado nada más ¿no? hemos calculado el agente del exiliante y ese va a ser un motivo también de entrenamiento práctico pero ya en el batería 2 va a haber una interrogante en tu cerebro un conflicto cognitivo educacional y tú vas a ponerte a pensar ¿será correcto la licificación que me aprobó? el profe me dio una concentración para la licificación pero así me la dio ¿por qué? en fin porque así me lo dio lo que yo tengo que analizar en mi laboratorio es una parte de mis conclusiones o recomendaciones en mi experimento es la dosificación dada por el docente no es la adecuada al hacer mi experimentación concluyo que es muy concentrado concluyo que debe ser más baja la concentración concluyo que ocurre este fenómeno químico por lo tanto cambiar este parámetro de pH concluyo muchas cosas ¿me entiendes? para eso es la parte experimental entonces para eso hacemos una valoración que es lo que hemos hecho en el papel de la gente licidante en este caso nuestro la valoración de la concentración del ácido sulfúrico y viendo cómo la concentración que debo tener en el proceso de valoración viendo cómo estoy recuperando cómo recupero el valor mediante mi curva cinética de licidación en función a un tiempo determinado del proceso eso también vamos a ver vamos a ver el diagrama de McAfee-Steel cómo se maneja para hacer el proceso en prueba de determinación de las etapas de una extracción o un stripping en la extracción por lo menos y en la clase de teoría el laboratorio parcial teórico yo voy a pedirte que tú infieras según tus resultados cuál es el tiempo de la exhibición que esa es una conclusión que tú vas a llegar o sea hay muchas cosas que tú puedes concluir y las conclusiones salen de tu propia experiencia entonces en muchos casos yo no te voy a decir mira la conclusión es esta tú dime la conclusión tú dime la recomendación tú dime la observación ahí está el puntaje de laboratorio bien el tiempo de contacto evidentemente que cuanto mayor sea el tiempo de contacto o el tiempo de residencia pues mayor será la reacción química o sea la cinética de proceso tiene que ver con el tiempo es decir cuanto más tiempo yo le dé en contacto entre la solución exiliante y el mineral pues más más del elemento que yo quiero y también más de las impurezas pasarán pues al medio acuoso o sea estaré elixiviando entonces es importante ver la cinética de proceso y eso es nuestro segundo evaluatorio evaluar por tiempos nuestro proceso de elixiviación y determinar una de las conclusiones ya me adelanto mira te ayudo es determinar cuál es el tiempo de elixiviación que tú recomiendas que el grupo recomienda según su data que tiene y la data que yo voy a obtener pues necesito puntos hice mi evaluación aquí me salió un punto hice mi evaluación me salió otro punto hice mi evaluación por lo menos para tener una curva yo diría lo decimos en laboratorio mínimo cinco puntos profe solo tengo dos datos pregunta cuando te sale una curva sale una recta una recta yo te diré no sé cómo harás los laboratorios no se recuperan el tiempo que tienes es el tiempo que se da en laboratorio para hacer tus cinco cinco valoraciones solo hiciste dos el grupo se demoró por eso es importante trabajar como equipo debo llegar por lo menos a cinco cuanto más tengo mejor me sale mi curva y puedo matematizar mi curva como es la curva de consumo reactivo la curva del cementante la curva del agente elixiviante la curva según la temperatura que yo lo voy a cambiar por ejemplo en laboratorio de cementación etcétera etcétera hay un montón de cosas para hablar experimento sencillo pero hay un montón de cosas para hablar el agua puede ser un agente elixiviante aquí por ejemplo cuando elixiviamos elixiviamos el olframio agua pero nosotros no vamos a elixiviar el olframio el agua puede elixiviar renio también lo puede hacer solo que nosotros esto no lo elixiviamos no tenemos además son decisiones bien raras que en Perú no es motivo de trabajo industrial al menos por el momento sales acuosas la sales acuosas la sales ferrosa tenemos un tema de conversación en la tercera clase sobre el uso del sulfato férrico en el proceso que hace el sulfato férrico y usaremos un poco la química y diré mira, mira qué pasó mira, pi, pi, pi mira ecuaciones ay, ay, ya entendía sin entrar a detalles termodinámicos cinéticos eso tú lo puedes analizar en una ecuación química vas a tus tablas y ves todo lo químicamente posible yo voy a la parte de proceso nada más ok entonces análisis condiciones con tu grama de Purvays como analizo Purvays siempre Purvays y eso me va a determinar a qué pH y debo trabajar y eso jugaremos también yo usaremos un diagrama y diré mira, pa, pa ya veo cómo es el profe pero no espero que el profe analice yo voy buscando en internet análisis diagrama de Purvays yo haré comentario nada más el carbonato también puede ser un agente liciante que lo hemos usado como valorante pero en el caso de uranio uy, me gustaría pero no tenemos uranio aparte que es radioactivo pero todo se puede elixiviar todo elixiviar sobre todo con desóxido acá tengo pues por ejemplo sulfate de plomo para trabajar con sales en el caso de la anglesita que se denomina de plomo lo que busca sacar el plomo como un cloruro y luego hacer la precipitación y así en este caso este es el importante oro aquí tenemos una ecuación química en cuanto a reactantes y acá tengo unos productos y esta reacción química para nosotros va a ser como el uno más uno a partir de la semana nueve en adelante esta ecuación química va a estar en mi cerebro bien grabada la vas a grabar pero no la vas a grabar porque te digo memorízala sino porque la vas a necesitar en la clase nueve clase diez clase once doce doce trece en toda la clase va a estar esta ecuación incluso en la parte final va a aparecer ok y vamos a poner un nombre la ecuación de Elasner la ecuación de Elasner eso vamos a analizar tenemos podemos elixir un montón de cosas tenemos sal para elixir por ejemplo es divina ok entonces tenemos un montón de agentes elixiriantes la tiosulfato tiosulfato tiosuria hemos comentado hace rato tengo un montón de agentes elixiriantes la pregunta es quínicamente hablando cuál elijo el más económico el más amigable con el medio ambiente el que sea más selectivo entre otras ventajas del proceso aquí tenemos por ejemplo el sulfúrico que es nuestro tema como elixiria el zinc este es el laboratorio número en el normal que tienes tú en cambas es el número 7 si no me equivoco para elixiriar el zinc que forma el sulfate zinc y esto es la elixiria de un mineral carbonatado cuprífero que es típico de Chile que elixiria con ácido y se forma sulfato y cobre eso vamos a analizar un poco y acá puede ser tu psicometría y vamos a hacer un comentario por ahí en función a la parte química para que deduzcas algunas condiciones de la elixiria eso puedes plantearlo para tu experimento de laboratorio también ok bien y así tengo un montón tengo un montón de reactivos bla 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 y se acabó y se acabó ok ya está ahora por acá yo lo cerré por semana 1 profe y para el caso del litio que si está escuchando creo que han encontrado una parte del país claro si hay hay proceso pero todavía no procesamos el litio hay laboratorio de litio lo que tenemos básicamente más en la zona de Puno pero el litio se obtiene como producto en el Perú no lo tratamos el litio todavía no tenemos ese trabajo nos ha llegado si esta invitación para hacer pruebas metalúrgicas con litio pero existen ya procesos a nivel mundial para hacer el litio por la exiliación si el litio se elixivia pero su proceso es diferente con sal con una sal su agente dice que es una sal pero no entramos en ese detalle de litio porque aún no tenemos esa planta de procesos cuando ya se generalmente la oportunidad laboral entramos el litio ahorita estamos con y sería solo una estamos con el curso con la parte hidrometalúrgica que más oportunidad laboral tengo yo en el mercado porque para mí sería fácil explicarte lo del libro y decir por ejemplo mira este lexiviación con esto lexiviación con lo otro etcétera uy tengo clases después ya voy arrancando mi otra clase para que vayan dando los chicos un segundo un segundo ya está cierro mi audio por ahí para que no me escuchen ya queda 15 minutos más o menos ahora ya a ver tengo una emergente no me ayuda hay falta esto se ha colgado mi pantalla ahora como hago por acá bien entonces nuestro curso se centra en lo que es liquidación de cobre y oro y por ahí le metemos zinc porque tenemos caja marquilla lo tenemos siempre generalmente por ciclo hay uno o dos becados de caja marquilla donde como ellas ven fundición y ven hidrometalúrgica del zinc los becan a texu entonces los becan con la intención de que aprendan hidrometalúrgica del zinc entonces por ello hemos insertado en las semanas 7 7 8 y la exhibición de calcina de zinc y hay un laboratorio que indica eso que vamos a analizar y vamos a la exhibición tengo calcina guardada es una calcina que es difícil de conseguir pero la tenemos para hacer el laboratorio como sería su exiliación como el exiliación neutra en caliente en ácido débil ácido fuerte se está colocando voy a reiniciar mi máquina pero me sigo en contacto contigo sino que mi pantalla se ha gelado cuando entra un vídeo después empezado no sé si lo tengo acá a ver lo que quería mostrarte es simplemente la parte de minerales de cobre a ver si está acá está acá la máquina la han formateado está en mi disco duro a ver reiniciar de todos modos a ver entraba reiniciando la máquina donde está los vídeos son unos vídeos que hay que ver para yo poder procesar un mineral de cobre que es lo que necesito necesito conocer el mineral lo primero si no conozco el mineral yo no puedo procesar definitivo está bien lo primero es conocer pero no tenemos un tema de mineralogía que si existe en presencial porque hay una clase en presencial que la hacemos con muestras de mano o sea aquí no puedo hacer eso estamos en remoto entonces la única forma es cuando yo realice mi laboratorio observar el mineral ver el mineral y ahí pues conocer el mineral realmente porque yo no lo único que he podido conocer ya por mi curso de cortociclo es lo que hizo Sánchez conocer un mineral de clomo es decir más o menos en el caso hidrometalúrgico para nuestra experiencia lo que va a ocurrir es que si es fácil conocer los minerales no es complejo entonces por eso he preparado un vídeo me conecté si me conecté con ustedes otra vez apareció otra vez ya ya volvió ahora si vamos por acá y me voy por acá entonces nosotros si podemos ver los minerales en clase y eso es lo que hemos hecho siempre entonces aquí lo vamos a ver rápidamente este es un archivo en el cual vemos los minerales de cobre a ver y está abriéndose mirar mirar nada más y la intención es que grabes las condiciones o características del mineral a ver se ve la pantalla y dices si profesor vamos a ver ojalá corre el vídeo ya si no las imágenes me ayudan a ver mineral de cobre oxidado muy rápido un mineral de cobre que yo puedo encontrar en un proceso la malaquita la malaquita y como reconozco la malaquita si la tuviera en la mano la malaquita la voy a reconocer uno primero su fórmula química es yo sé que es esa la fórmula lo sé leer ¿cierto? todos sabemos leer ¿qué cosa es eso? es un carbonato básico la malaquita es un carbonato básico S-O-H me dice que es una que es básica muy aparte que la función carbonato ya es una base yo conozco química ¿cierto? como estudiante sé que es una base sé que la malaquita es recuntra básica si yo tengo malaquita que es básica y mi agente le exigente es ácido sulfúrico ¿cómo se llama la reacción que se va a producir en primera instancia? es una reacción ácido-base ácido-base neutralización neutralización sería cuando yo aniquilo la parte básica con una cantidad estequiométrica de la parte ácida ahí se llama neutralización pero nuestro proceso nuestra la cantidad de ácido tiene que ser mayor a la fuerza básica es decir mi solución siempre tiene que ser ácida y ese es un referente para el segundo robatorio adelante mi solución tiene que ser ácida quiere decir que cuando yo esté lexiviando siempre debo leer debo devaluar la solución y debe de pintarme decimos debe darme un valor de concentración ácida o sea debe ser ácida con eso estoy diciendo que el ácido sulfúrico es mi reactivo en exceso y el reactivo limitante viene a ser el mineral que contiene a la malaquita en este caso entonces cuando si vemos un experimento tenía una reacción ácido-ácido carbonato más ácido ¿qué pasa cuando hay un carbonato más ácido? ¿han hecho reacciones químicas de este tipo? asumo que sí ¿qué se produce? es una reacción rápida es una reacción rápida su sinética es rápida es cierto a ver si podemos ver acá el vídeo alcanza el vídeo no, minerales acá está la foto cuatro fotos ahí puedes ver el color de la de mineral mira la presentación que tienen en este caso como si hubiéramos en mano sería así ese es el mineral ya ahora creo que aquí hay un vídeo si no me equivoco vienen los vídeos un vídeo acá está el vídeo a ver vamos a ver no se puede abrir el archivo uy chispas no digo eso cuando cambio de máquina ya sobre vídeo luego los voy a compartir en tu caso vemos la foto por un momento ya acá están las fotos algo está pasando ahí siguiente mineral lo que he hecho aquí para acelerar un poco esto el color que le he colocado a la letra el color de la letra el color de la letra es el color de mineral ya malaquita mira que lo tiene esta es la malaquita las formas que pueden obtener en el vídeo te hablan la forma botroidal luego vamos a ver eso pasamos los vídeos sin duda la siguiente decisión porque ya nos queda poco tiempo la azurita viene de azul se sume a azul y es un carbonato un ultracarbonato básico o sea tiene mayor poder básico que el anterior por lo tanto mi consumo de ácido será menor o mayor en igualdad de contenido metálico la reacción será mayor consumo de ácido ese es mi análisis químico que tengo que hacer visual y eso va a ocurrir en el laboratorio abre creo a ver no abre no abre abre bueno ya voy a ver que pasó ahí el archivo tiene que estar instalado ahí bueno la azurita su color azul mineral de azurita lo veríamos así es muy raro encontrar azurita es muy raro es muy raro este mineral me va a tener para una ley promedio digamos que en todas las imágenes la ley es la misma va a tener un alto consumo de ácido sulfúrico porque es fuertemente básico la cuprita la cuprita es un óxido mira y recuerda que le hicimos óxidos uuuh entonces la cuprita es mantequilla como es mantequilla se le excida fácilmente la necesidad de sulfúrico es menor pero no trae maravillas la cuprita es bien rara ¿no? y es de ese color por ahora si me va caramelado aquí vemos una muestra aquí vemos una muestra de cuprita de cuprita con crisocola esta va a ser la crisocola recién y bueno estéril ¿no? es arcilla siguiente veamos el caso de la la atacamita la atacama chile es un hidróxido clorurado ah pero tiene el básico también consume ácido pero como tiene triple OH cuando tú haces la reacción de la atacamita con un ácido sulfúrico la reacción es violenta ¿no? o sea es efervescente como si fuera el de André ¿no? y la efervescencia indica una fuerte una fuerte basicidad o también la presencia de un carbonato o sea cuando el carbonato se efervece si en mi experiencia laboratorio yo veo una efervescencia indicaría de que tengo un carbonato y dice profe posiblemente por lo fuerte hasta espumación atacamita profe puede ser este azurita profe ¿no? puede ser azurita ¿ok? y el primero ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? malaquita malaquita ¿no? entonces ya te da una idea ¿no? de repente profe me entregó la muestra en polvo ya mi compañero de la juega pulverizado pucha no lo veo pues veo polvo no es mineral entonces por la reacción química puedo inferir qué mineral sería ¿no? aunque igual así sea polvo existen técnicas para hacer un análisis microscópico y determinar qué mineral es muy aparte de análisis químico instrumental tenemos imagen medio acicular generalmente ¿no? por su morfología ok seguimos o tiene un video pero no está apareciendo la cristocola entonces su color mira ese color medio así medio aturquezado medio así con pátina media media como si fuera una cera como le habían pasado lubricante así se ve la cristocola pero la cristocola es un silicato o sea está inserto en roca hidratada inhidratada y tenemos en silicatos una gran variedad otros tipos que no vamos a entrar en detalle que lo ve más el geólogo solo silicatos etcétera la cristocola se ve así y esto es lo más abundante lo que más abunda en el Perú tenemos cristocola claro que abunda pero no abunda así o sea acá estos son muestras representativas o sea cristocola que da miedo pero cuando tú ves o llega a planta llega un bloque así con un cachito no me cristocola o sea la ley de cobre es pequeña acá la ley de cobre está pues en cuánto está en 30% y creo que es en 80% la ley de cobre pues estamos siempre menos de 1% y puedo tener ensambles mineralógicos con impurezas sulfuradas por acá puedo tener acá zonas de oxidación zonas silicatadas puedo tener zonas en la cual tenga insertos cachitos de algún sulfuro que eso es muy común por eso hay que saltar el mineral este es el mineral que todos quisiéramos la calcantita ¿por qué? porque producto de nuestra oxidación al final yo quiero sulfate de cobre pero la calcantita es sulfate de cobre o sea la calcantita justamente es el el mineral que en las zonas por ejemplo en las zonas de la China antigua en las zonas de Grecia de Roma antigua cuando había una zona en la cual había calcantita y pasaba el río sobre esa superficie la calcantita como es sulfate de cobre se disuelve en el agua ¿no? sulfate de cobre en agua se disuelve y como se era en el agua el agua y a veces no se daba en cuenta y la gente consumía el agua río ¿no? es agua limpia ¿no? pero es el agua ya se tornaba un poco azul ¿no? y algunas veces cuando marchaban los ejércitos los soldados sus armas rudimentarias pues las lavaban el río ¿no? para limpiar un poco la sangre ¿no? entonces cuando hacían eso a veces dejaban la espadita el escudo remojado en el río para que el río lo limpie la sangre de lo que han matado a los que han conquistado y después recogían el escudo de la espada y la parte que estaba sumergida en el río terminaba de otro color o sea la parte del escudo que era acero estaba pues con el color típico de acero pero la parte sumergida estaba dorado ¿qué pasó acá? el cobre se había pegado se había pegado al escudo a la espada y a eso nosotros le llamamos la cementación y es una reacción espontánea y vamos a analizar la cementación porque es espontánea es el laboratorio 5 del presencial que igual te he dicho que todos los laboratorios lo vamos a hacer ¿cómo lo hacemos? vamos a hacer magio ¿está bien? así que el remoto es un refuerzo nada más aquí tenemos la calcantita quisiéramos no quisiera tener yacimiento de pura calcantita pero lamentablemente es soñador algunas zonas nada más que hay calcantita color azul y ya empieza a perder su color azul cuando empieza a oxidarse e ir migrando en ese caso por una oxidación natural aquí la calcantita se ve fuerte la calcantita fuerte aquí la calcantita ya el color está cambiando ya ya pierde su color azul y empieza a tornarse de aquí acá se ve la secuencia acá se ve más ya mira acá se ve ya medio ¿a qué se parece ya? a la crisocola ¿no? entonces está subiendo una transformación que eso ocurre en millones de años de forma natural entonces a veces hay transformaciones así como decimos el sulfuro está transformando hacia óxido y hablamos de oxidado entonces entre los minerales también hay una secuencia de oxidencia ¿ok? y eso normalmente ya se ve en la textilógica en nuestro caso no necesitamos tanto ese detalle pero hasta aquí tenemos los minerales de cobre que vamos a encontrar así que es más fácil recordar ver el PPT y en el laboratorio ver a qué minerales hay que presunto si es que lo tengo pues en tamaño gandulado grueso para poder analizar la señorita o tenorita ahí está es un óxido que lo vemos así se ve oscuro parece hierro la teoría de tenorita que lo diferenciamos de otros minerales esa es la parte mineralógica por la raya la dureza etcétera etcétera la fractura mineral de cobre y aquí tenemos un cuadro de algunos minerales más anómalos de cobre por ejemplo acá está el mineral que son azulos que es la azurita la calcantita y la calcantita migra a crisocola o puede dar una reversión depende del medio en el cual estamos trabajando esto normalmente es un análisis que hace el geólogo en nuestro caso no tanto la escala de mos que tiene que con dureza la azurita es más dura que la calcantita es más frágil lo puede changar con una combita saca piezas metalicas y esto lo venden a veces como dos bien ahí terminamos por lo menos quedan pendientes los videos en todo caso voy a ver qué pasó con el video está en la carpeta pero no está conectado no sé por qué en todo caso lo vuelvo a conectar continuamos la siguiente decisión avanzando ya con elixiviación diferente vamos a elixiviar cobre cobre en el papel pregunta final si hubiera profe estaría pendiente de la calcopirita y la pirita no eso es cuarto ciclo acá no hay calcopirita o va a aparecer pero ya la conocemos por la práctica del cuarto ciclo el sulfuro no nos preocupa nos interesa el óxido vamos a hacer un poco de video y puedes ver imágenes en internet porque acá todo lo vamos a ver bien virtual no estamos en presencial y en presencial en función a qué haya dejado Sánchez porque Sánchez es un desastre cómo me haya dejado mis minerales yo lo he dejado todo ordenadito limpio pulcro voy a ver cómo está el laboratorio y ya luego comentamos para la parte de la presencial nos quedamos aquí nos vemos tengo otra decisión que iniciar en este momento ya está abierta la aula están los chicos para mi clase cualquier pregunta se lo había el medio respectivo que es el Canvas fue su efecto en WhatsApp por correo es difícil es algo una cosa que yo les diga el correo demasiado que ni lo leo a veces gracias nos vemos hasta luego profesor gracias muchachos hasta luego hasta luego hasta luego